Ya estamos aquí. ¿Verdad que sí? Música. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Música. Bueno, información buena que compartir, como yo llamo, genuina y auténtica, de verdad. Es una alegría para mí. Estamos en honor. Y un baú, cuando solo me llueve así, cielo azul. Bueno, y sobre todo saludar al chat. A Mónica, Silvana, Rosario, Sama, John, Fabián, Marc Garnier, John Aguirre, Noron, Jenny, Leandro, Rosario, Silvana, Mónica, Mariela, Leida, Jade, Rosario, Matilde. Bueno, una alegría de estar en directo contigo. Para mí es un privilegio y una satisfacción, de verdad. De estar aquí y poder abrir la ventana para todos. Para mí y para todos. Por eso se llama la ronda de tertulia de todos tenemos algo que decir. Música. 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 como a ti te da la gana. O te dé la gana. Esa es la máxima. Haz de tu vida como te dé la gana. Estás en tu derecho. Si deseas este libro lo consigues aquí, en la página web www.monor.org. Y bueno, aquí tienen mi contacto directo, sergio.monor.org. Y si quieres pedirme una tertulia, también me escribes aquí, sergio.monor.org. Y si quieres que te lea una carta, me quieres enviar una carta o me quieres comentar cualquier cuestión, sergio.monor.org, este es mi mail directo. Para participar en el Facebook tienes el sergio.monor5, los otros cuatro perfiles están llenos y también el grupo sergio.monor. Tú me pides amistad y yo te ingreso. También decirte que si estás en el grupo sergio.monor también puedes invitar a otras personas. En el grupo puedes invitar, si eres participante del grupo. Y bueno, si quieres también recibir notificaciones de YouTube, pones en el canal de YouTube, pones sergio.monor, se abre una pestaña así, similar a esta. Y ahí en la pestaña roja, donde pones suscribirse, le das a suscribirse y así, bueno, recibes todas las notificaciones. Que se vayan programando o de los videoprogramas que se vayan subiendo en la red. También decirte, también decirte, que cuando le des a suscribirse, luego acuérdate de darle a la campana para recibir notificaciones. Porque si no le das a la campana, no recibe notificaciones. Y así estás al día de todos los eventos que se suban en el canal de Monor. Y bueno, como siempre voy a leer alguna carta. Esta de María José Tendero. Preciosa. Y voy allá. Ana Sierra, Sergio. Acá en Estados Unidos, New York, se reúnen los dueños de las empresas de la tintura para el cabello. Como por ejemplo, Igor Arreblo NTC. Y deciden qué moda van a imponer a nivel mundial, en cuanto a corte de cabello, colores y moda. El hijo de una amiga viaja por todo el mundo llevando el mensaje de las decisiones tomadas en estas reuniones. Son como unos emisarios. Es decir, está todo manipulado. La moda, todo, 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 todo. Está dirigido por Jehová. Por el bicho. Columba de la Cruz. Hola conmigo, oro y miel en ti. Te cuento, el martes fui a mi meditación. Asisto a un grupo de metafísica. Cierro mi atmósfera donde no pueda entrar ningún bicho. Llego cortes, pues hicimos la meditación. Y apenas cerré los ojos, empecé a ver los dracos como tengo ya mis super tijeras etéricas. Los mandé al carajo. Les volaba la cabeza al piso y aplastarlas. Eran café dorados de ojos rojos y amarillos. Mis amigas después de la meditación dicen que les quedó jaqueca. A mí nada. Yo medito, norón, norín, monor y nor. Y yo le pregunto, ¿de dónde venían? ¿De qué lugar? Hola conmigo. Venían como de un túnel oscuro, portal. Esas entidades van por jerarquía. La élite, los dracos, hermandad blanca, yoga, metafísica, ellos ahí drenan. La energía ya no quiere asistir al grupo. Ya me di cuenta que es pura. Que es pura porquería todo. Que es pura porquería todo. Ya he hecho cortes y no logro zafarme. Por favor, sugiéreme cortes con gratitud. Isabel. Hola, Sergio. Sobre tu comentario de ayer en referencia a la caza de políticos. Más allá de lo que no funciona es el sistema y que se está dando carnaz al pueblo para conformar la opinión pública, ¿no crees que deben pagar sus fechorías? ¿Tendolo robado o con cárcel? Si todo queda impune, se abre la veda para que esto se convierta en una selva. Me gustaría saber qué opinas, ya que pareciera que defiendes a los ladrones de la manera que los pusiste ayer. Gracias, Sergio. Ignore en ti. Mira, vivimos en una selva. Y nos siguen robando a la humanidad, al ser humano. Siguen robando. Y no te das cuenta. Y cogen los peones y dicen, son ellos, son ellos, y todos, sí, sí, son los culpables, son los culpables, esos van a pagar por todo. Se llama cabeza de culpo. Que tú, el dragón, pagan por el dragón. Cabezas de dragón. No son dragones, pero pagan por el dragón. Pero ellos no son los responsables. Y luego, cuando ven, sienten que vuelve a haber la opinión pública, vuelve a estar alarmada o enfadada, pues vuelven a quemar los de los suyos. Y tú, en la televisión, sí, sí, que se jodan, mil años de cárcel, matan. Pero el sistema sigue podrido. El sistema sigue siendo una selva. Hace poco atraparon al Chapo Guzmán, ya está en Estados Unidos, extraditado, muy bien, narcotraficante. Luego, está la famosa película, bueno, ya han extraditado y han matado a muchos narcotraficantes. Pero tú vas a la discoteca, vas a la zona de fiestas y pides cocaína y hay, ¿verdad? Hay, ya, que sí. ¿A que sí? ¿Pero de qué? ¿Qué? ¿De verdad que te conformas con un lavado de imagen? ¿Con un poco de barniz? ¿De verdad tú te conformas con eso? Yo no. Tú sí. Que la policía, en España, Guardia Civil y Policía, conocen, conocen, todos los circuitos de droga, todo. ¿Y por qué sigue habiendo? No tengo ni idea. Yo te puedo decir, como hoy en día está la tecnología y todo está bajo control, si la Guardia Civil o policía, o en cada país, como lo quieras llamar, quisiera, no habría ni un gramo de droga en el mundo. Ni un gramo. No habría, no habría nada. Imposible saltar los filtros de control del sistema. ¿Y por qué hay? ¿Tú te conformas que atrapen a unos narcotraficantes o unos camellos? Pero el sistema sigue abriendo otros nuevos canales. Los queman y ya está. Porque todo el que está en el sistema, todo, desde un rey, un político, pero que está en el sistema, está vendido a estas entidades. Que incluso para unirte a ciertas sociedades, que no es la masonería, son sociedades secretas. La masonería no es secreta, por eso la conoces. La que es secreta no la conoces. No sabes que existe. ¿Vale? Hacen incluso rituales de sangre, asesinatos. Estás atrapado. Estás atrapado a ellos. Porque ellos tienen la información. A veces el sistema, todo el que quiera subir, partido político, todo político, todos los partidos políticos se financian de manera irregular. Todos se mueven con chantulleo, con tráfico de favores. Hasta la policía, para tener información, paga. Paga. Con dinero o con droga. Para tener información. Favores. Eso no es tráfico de influencias. ¿Eh? Claro. Pero a unos los delatan y a otros no. Porque a unos sí y a otros no. ¿Tú quieres que todos los responsables paguen? Entonces, todo el sistema tiene que derrumbarse. Porque todo el sistema es depredador y ha robado a la población humana. Todos los inventos que ha desarrollado el ser humano, libremente, ¿eh? Libremente. Están fuera del acceso de la población. Todos. Vienen y se lo llevan. Todos los inventos que se supone que era para mejorar, como el motor de hidrógeno. Está todo patentado, pero patentado por el sistema. Ya no es tuyo. Viene el sistema y se lo lleva. Tuyo ya no hay nada. ¿De verdad te conformas con un poco de carnaza, como un perro? Yo no. Yo no. Yo no. Yo no me conformo. Que cada uno haga como sienta, como quiera. Yo no me conformo. Por eso es un lavado de imagen, claro. Porque la política es corrupta desde el primer momento que se inició la política. Tráfico de a favores, tráfico de influencias, chanchulleo, negocietes. Tráfico de información privilegiada. ¿Quién tiene la información privilegiada hoy en día? La policía. La policía, porque como están controlando a todos, tienen información privilegiada. ¿Dónde se va a hacer eso? ¿Dónde se va a construir aquello? ¿Dónde se va? ¿Quién no te dice que uno diga, oye, yo te voy a decir por dónde va a pasar y tú me das algo, un favor? ¿Qué no? Todo el sistema se mueve con favores, con tráfico de influencias. Todo. Desde arriba hasta abajo. La justicia, la sanidad. Pero si van al médico y dicen, oye, si me vendes Prozac, tienes un viaje el año que viene al Caribe. ¿Eh? Oiga, mire, que tengo un dolor aquí. Mira, toma, Prozac. Oye, mira, me duele la muela. Toma, Prozac. Oye, mira, no tengo nada. De todas maneras, por si acaso, toma, Prozac. ¿Eh? Para la serotonina. Oiga, me he hecho un esguince en epi... Toma, te voy a poner un antiinflamatorio, ¿eh? Y también Prozac. Toma. Pero yo no lo necesito. Tú no, pero yo sí, porque me quiero ir de vacaciones. Yo sí que lo necesito, que me quiero ir de vacaciones. Tú no, pero yo sí. Y como yo mando, te lo tomas. Seguimos. Olga. Por si el abismo que se supone hay al llegar al confín, planeta, ya es un indicio. Si fuera el caso, podría llamarse de otro modo y más detalles. Tal vez estamos en las profundidades de algún lugar bajo el agua. Ya que Jehová separó el agua que había arriba y el agua que había abajo para tender o extender y tensar los cielos. No ha hecho nada. No te deje engañar. Jehová es un perro gandul inútil que no ha venido aquí nunca. Es un charlatán de feria. Porque el charlatán de feria por lo menos te engaña. Te da algo a cambio, menos de lo que te esperabas, pero Jehová no da nada a cambio. Y es que no te has dado cuenta que Jehová no da nada. No hace nada. Eres tú que mueves tu realidad y la conciencia colectiva humana. Jehová no ha dado nada. Es un charlatán. Eso sí, tiene información. Sabe cómo está todo. Pues por eso se mueve. Pero no ha hecho nada. El famoso diluvio no ha sido de lluvia. Dice en la Biblia que se abrieron las fuentes celestiales y tal vez por eso cayeron peces del cielo cuando Jesús se hizo su tan popular milagro. Peces está vinculado a la piz que son las serpientes. Eso sí que cayó. Bichos. Bichos depredadores. Eso sí que cayó. Al mogollón. Hans-Peter Leichner. Estimado conmigo Sergio. Como suizo me quedé estupefacto de la fantástica exposición que presentó Anthony Hunter en la tertulia del 11 de marzo de 2017 y súper sorprendido de la relación que supuestamente tiene Suiza con el Vaticano en el vídeo a partir del minuto 120. Este reportaje sobre los colores de todos los pasaportes de todo el mundo que no había otros dos que se podrían destacar que precisamente de estos dos países que pueden tener algo más que una simple relación diplomática que son Suiza y el pasaporte del Vaticano. 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 Es verdad. Vaticano está Can que es el dragón. Perfecto. El dragón Batis, el que vaticinia. Porque el Vaticano era un oráculo. Es un oráculo. Que te la mete por el culo. Por su contraste en color y diseño o simbología. Vaya con Suiza. Yo tengo uno. Y el color verde por lo visto también tiene su connotación religiosa. Y más cuando fui de visita a Baal, Basilea. La semana pasada es la entidad que te recibe en la plaza principal de la estación del tren, donde llegan todos los visitantes de la ciudad, también por autobús, desde el aeropuerto. Vamos a abrirlo y así lo vamos a ir viendo. Vale, aquí es la estación. A ver. Ahí no se puede abrir. A ver si aquí se puede abrir. No se puede abrir. A ver si se puede abrir. No se puede abrir. Y bueno, me supongo que será alguna sirena o cualquier tontería de estas. A ver. A ver. Vale, esto es el color de los pasaportes. Vale. Ese es el pasaporte suizo. Y es el del Vaticano, negro. Es precisamente en el edificio más alto de la publicidad, alto la publicidad de Zurich, con visibilidad por toda la plaza y justo enfrente de la salida principal de la estación del tren. No se ve muy bien en las fotos, ya que era de noche y con reflejo de la luz se difumina algo. Con gracias por tu labor y dedicación para las tertulias que dan muchísima información súper valiosa para toda la monada. Lo sigo con mucha atención e interés. Me dice que el más divertido seguramente sea el finlandés, no por su portada, sino porque lo que esconde entre sus páginas. En la esquina de cada hoja hay pintado un alce. En el medio de páginas se crea la ilusión de un animal que corre. Es un dibujo animado. Estos dibujos son comunes en todos los pasaportes. Se hacen para evitar las falsificaciones. El pasaporte español, por ejemplo, tiene dibujos de las mayores migraciones animales del mundo. El nicaragüense cuenta con 89 formas diferentes de seguridad, lo que lo convierte en uno de los más difíciles de falsificar del mundo. Interesante. A ver, dice aquí. Turquía. Vale. Comenta. Siendo este un mundo diverso y la gama de colores tan extensa, podríamos pensar que existen pasaportes de todos los tonos y gamas como los lacasitos. Pero la realidad es mucho más sosa. Los pasaportes son básicamente de cuatro colores. Rojo, azul, verde o negro. Con decenas de matices dentro de cada tonalidad. Pero por lo general son siempre de tonos oscuros. Lo que le da efecto más formal. Esto se puede comprobar en el portal Passport Index, donde tiene fotos de los pasaportes de todos los países del mundo. Literios para el color. Por lo que veo, amarillo no hay. No existe un protocolo para elegir el tono del pasaporte, pero sí es verdad que por el color se pueden incluir las afinidades del país al que pertenece. Los pasaportes del país es pertenecientes a la Unión Europea, como el francés, el italiano o el español, suelen tener un tono rojo-borgoña. Que adoptó este color con la esperanza de acercarse al espacio económico europeo. Pero el rojo también está presente en los pasaportes de Brunei, Mongolia o Malasia, entre otros muchos países no europeos. El azul se relaciona con el nuevo mundo. Es el color de los países miembros del Mercosur, excepto Bolivia. De las naciones caribeñas, Cuba, Barbados, Bahamas. De Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. Y el de Australia. Los pasaportes de los países musulmanes suelen identificarse con el verde, un color que el Islam identifica como el favorito de Mahoma. Es el caso de Arabia Saudí, Marruecos o Mauritania. Ahora tendría que ver cómo se dice verde, para ver por qué Mahoma le gusta el verde, pero bueno. Mientras los pasaportes negros pueden corresponder con países de África subsahariana, Zambia, Congo, Chad o Burundi. Pero es también el color de Nueva Zelanda o Palestina. El pasaporte del personal con inmunidad diplomática estadounidense también es negro. No todos son aburridos. Dentro de la formalidad, algunas naciones se permiten incluir detalles que añaden un valor artístico o de diseño a sus pasaportes. Es el caso del diamativo pasaporte suizo de color rojo vivo con una cruz blanca como su bandera. Vale. Bueno, aquí, a ver si puedo abrir. Vale, allí estaba hablando de Hunter. Vale, esto es el... Y en Zurich, la foto que hay allí no la puedo... No la puedo abrir. Entonces, bueno. Perfecto. Vamos a esta. Estimado conmigo Sergio, saludos desde el mismísimo centro de Val en Suiza, con un mensaje que no podría ser más coherente en todos aspectos que este de esta farmacia, que lleva todos los símbolos e incluso el nombre de la farmacia va en coherencia. Un gran con brazos, nor, oro y miel en ti y en toda la monada, Hans-Peter Lechner. Y aquí están las imágenes. En la farmacia. Sí, ahí está el bicho, Saner. Ahí está San, que es dragón, Saner. Ahí está la serpiente que no falte, que es la que te picotea. Y que se supone que va a darte ayuda, el mismo depredador. Apoteque, apotieque. Tendría que ver porque apoteque, apo es en griego sacia y habría que analizar que es teque o tieque. Que el bicho no falte. Muchas gracias, Hans. Un con brazos. Allá en Suiza. Vale. Dejo una foto. Sigo. Juan. Vaya que estos bichos hacen su esfuerzo por joder, pero hagan lo que hagan y ya estoy más alerta. Un saludo y un abrazo muy, muy grande. Seguimos atentos a las tertulias, a veces en vivo y muchas veces en diferido. Él es Juan García. Oro y miel para ti y tus seres queridos, desde Aguascalientes, México. Apenas voy por él, voy en las primeras 25 páginas del libro. Y ya me ha sacudido el cerebro varias veces. Ja, ja, ja. Pero se pone muy interesante. Es donde digo, malditos bichos, pilingrines, ya los hemos pillado, cagando, desgraciados. Y eso que voy comenzando. Bueno, creo que también debe de ser la lectura del alpasito, ya que es muy fuerte lo que estás diciendo. Y creo que se debe asimilar poco a poco. O bien ser un retrasado mental, porque me quedo como analizando cada palabra. Ya ves, analizando. Subiendo el culo. Y así me quedo con cada palabra. ¿Entiendes? Ja, ja, ja. Porque no es una novela o un libro de autoayuda, de los que leí antes. Con brazos, Juan García. Una carta más. Hola, Sergio. Abajo te puse el correo en audio, texto para que no pierdas tiempo. ¿Qué es? Ahora te cuento, porque el vídeo no me animaba a decirlo al duelo del templo. Se llama Chen Xien. ¿Chan o Chang? Y el maestro que comandaba este grupo también se llama Chang, que es dragón. Cristian es el que salió en la tertulia hablando del templo Zen. Y te escuché que significa dragón. Puede ser. Y si es así, explícame cómo llegó a esa palabra o de dónde buscar. Es muy interesante. No la había asociado nunca a Ja, Ja, Ja. La clave de Chang y Can y San la dio nuestra colmiga ecuatoriana, que no me acuerdo su nombre. A ver, ¿cómo se llama? A ver, me viene. Creo que era Soto Mayor. Root. A ver, Root. A ver. A ver. Bueno, sé que se llama Root. Root o Root Soto Mayor. A ver. Y ella es la que hizo también un análisis de lenguaje y sacó esta información. Hay parte de esta información de Root que no coincido, porque para ella el origen de todo es Ecuador. Y yo no estoy de acuerdo. Pero esta información sí que para mí es válida y es buena. La de San, Chang y Can. Y es Root Soto Mayor o algo así. Sigo. Si me lo dicen en el chat, lo confirmo. Ahora te cuento, porque, bueno. Otra, la señora de los dueños del templo es una curiosidad. Decían que las les podíamos llamar con nombres de español. Ejemplo, Verónica o Sandra. Y se lo ponían según el sonido, como sonaban. Y a ella le gustaba la de mi templo. Se llamaba Chin Hua. Sí, es Root Soto Mayor, correcto. Me lo confirma Thrifty. Gracias. Chin Hua. Tú sabes que estuve escuchando el vídeo de drones a la caza del ser humano. Y me vino a la mente lo que plantea en los programas de Estados Unidos. Y hablan de los seres esferas que serían los guardianes del planeta Tierra. ¿Tú crees que es una falsa bandera o es para distraernos? Son los mismos. Esos son los Iguigi. Son los Baal. Son todos ellos. Vigilan y también molestan. ¿Qué piensas de esto, Sergio? ¿Por qué me suena a Baal? Pues sí. Verdad, yo lo asocio un poco, tengo que ser prudente en mi discernimiento. También hay que tener en cuenta que la naturaleza fabrica en su forma más sencilla, en esférico, las células ETC. Ja, ja, ja. O en realidad, en este purgatorio todo es Baal. Ja, ja, ja. No sé qué pensar. Bien, lo de Coray tiene mucha coherencia con lo que dice y las pruebas que está mostrando. Creo que no se trata de creer, pero tiene mucha congruencia con los datos y cifras que muestra y los testigos militares o todo es una película como todo lo que hacen los yanquis. Ja, ja, ja. Sergio, tú perteneces al grupo de la caja de Pandora de Luis Palacios o lo haces en forma particular con otras personas que te ayudan, creo. Otro tema. Con la idea que la teoría de tu libro prácticamente por ahí me da ganas de no hablar más por la manipulación del lenguaje, como hacemos para poder transformar el idioma, es imposible. Al menos lo que pienso no te ofendas, amigo. Bueno, Sergio, te voy a mandar una foto que después termine la tertulia con voz del Tao. El otro día a las seis de la tarde, hora argentina, cayó piedra o trozos de hielo. Parece que a las lagartijas no les gustó nada que verlo para creerlo, pero las cosas sucedieron tremendo. Yo y mi señora formamos un domo energético y veíamos como la piedra dibujaban. El domo fue increíble. Me hubiera gustado filmarla, pero el susto de mis hijos por el ruido en el techo era ensorde. Mi vecina que estaba sola venía llorando para quedarse con nosotros, tremendo. Yo tengo un jardín precioso, si te digo que no lastimó una planta, solo algunas hojas. No tengo explicación, habrá sido el domo, no tengo respuestas. Ja, ja, ja. Las piedras más grandes se derritieron, eran como la mano semiabierta, tremendo. Bien, Sergio, lo de la AL veo si me animo a pedirte una tertulia, me pongo muy nervioso, ojo. No es por vos. Esto de salir del anonimato me jode. Me gustaría ser más espontáneo. Veré qué puedo hacer para vencer esto. Un abrazo fraterno, amigo Sergio. Y allí pone una vela y una lima. Bueno. Un con brazos, Cristian. Y ahora te toca a ti. Hola, Marlene. Hola. Un con brazos a los conmigos y conmigas. Y también a los palomillas que están involucrados o están metidos en el grupo Monor. Para mí es muy especial poder hablar con ustedes en esta tertulia. Me siento más segura porque la otra tertulia estaba siendo atacada y yo no lo dije, pero lo quiero decir en ese momento. Y entonces estaba como un poco dirigida por ellos. Pero mucha información que lo dije ahí fue muy importante porque lo han colaborado con los otros tertulianos que en realidad han hecho un gran labor de darle información para ayudarnos. Sería muy bonito que cada tertulia las personas lo práctico lo vayan anotando y lo vayan haciendo para ver si le funciona o qué le pueden hacer a su vida cotidiana o qué sé yo. En este momento, pues, estoy muy contenta poder hablar con ustedes y más segura para, ya que como ha cortado mucho y el libro está muy avanzado, entonces me da como más fuerzas y más seguridad en cuanto a lo que estoy hablando y más información que le pueden ayudar a cada uno de ustedes que es muy importante. Mi información es, ¿comienzo a comentar? Claro, claro, adelante. Ok. Yo no sé ni bien sobre la decarnación. Si hay algo que no entiendo bien, te lo preguntaré o hay algo que puedes, pero el micrófono es tuyo. Ok. Porque sí, casi siempre tengo muy buena información y que la pueden utilizar y como son sensitiva y tengo bastante actividad en el astral. Algunas veces estoy bloqueada y hay veces que no, pero en los momentos que no estoy bloqueada puedo coger bastante información y la puedo decir a los conmigos y conmigas. Entonces, en cuanto a la decarnación, cuando era niña yo recordé una anécdota y todavía la tengo en mi memoria porque tengo muy buena memoria. Este, estaba yo en un, con doces ancianos en ese lugar antes de venir a esa decarnación y ellos, yo le decía a ellos que yo no tenía por qué venir otra vez porque era demasiadas decarnaciones que yo ya estaba en la tierra y que yo con todo lo que ya sabía y era lo suficiente, que ya no tenía nada que aprender. Pero ellos me dijeron que tenía que venir porque yo tenía que hacer una misión especial, pero esa vez, esa misión especial es que tenía que hacer, una vez llegando a la tierra, a mí se me iba a olvidar, que solo el espíritu lo iba a saber. En ese momento yo no sé nada, pero en esa fue la relación y yo le digo, pero yo no quiero ir, yo no quiero ir otra vez, ya estoy cansada de ir. Ya he pasado muchas decarnaciones en diferentes etapas y ya no quiero venir más, pero dice, y ellos me rogaron, me rogaron y me dijeron, usted tiene que volver otra vez. Y entonces accedí y hasta en ese momento yo estoy. No me gustó mucho la idea, pero aquí estoy. Bueno, sería, fue muy bueno porque en realidad pues le daba información a la mona, o sea, tal vez ellos querían una cosa, pero les sucedió otra cosa diferente. Y en mi caso fue eso. Luego en el astral, como yo tengo un grupo de personas en el astral que son mis amigos, yo les digo a ellos, que yo conozco a las personas, una cosa que no cambia en las decarnaciones, ninguna de las decarnaciones, es la mirada, es como algo ya de cada persona, de cada alma, de cada espíritu, la mirada y el tono de voz, eso no lo cambia. Entonces que yo que reconocía a un montón de personas por el tono de voz y por la mirada, eso no lo cambia. Por eso para mí, yo casi siempre me enfoco en la persona, es en la mirada. Y ahí detecto. Entonces, hay veces ustedes cuando miran a una persona, sienten algo, y ese algo es porque se reconocen entre sí. Hay veces no sienten con las otras personas. Por ejemplo, con Sergio, yo tengo la habilidad que yo lo veo en la mirada de él y me recuerda con las otras decarnaciones que yo he tenido con él. Que yo no me recuerdo cuáles y con muchos de que están presentes en mi alrededor, yo los reconozco a ellos y dicen, esta persona estuvo conmigo. Hay veces son personas que ni siquiera las he visto y luego las veo, y entonces resuena como, recuerde que yo les dije que aprendieran en sentir. Eso es una clave grandísima. Cuando ustedes comienzan a percibir por medio del corazón, entonces ya ustedes no los pueden engañar así nomás, porque perciben mucho. En realidad, eso es la decarnación que yo quería comentar como para cerrar eso y para que la gente, pues, sepa un poco de esa información. Además, quiero decir otra cosa que no me gustó mucho, porque en el astral fui a un templo. En ese templo había dos hombres y una mujer, entonces yo pasé a ese templo. Entonces ellos me pusieron en la mano una tinta y se me oscureció toda la mano. Y en esa mano aparecieron unas letras de oro. Y en esas letras de oro, en esas letras de oro parecían un montón de símbolos. Y ellos estaban miradas y dice, tiene los símbolos de ella y tiene los símbolos de otro personaje muy importante que no lo quiero comentar porque es algo muy importante. Bueno, lo voy a comentar por sí que vale. Tengo los símbolos míos y tengo los símbolos del Buda en las manos. Entonces lo que yo pienso es que la decarnación de Buda, yo tal vez no sé por qué tengo que tener los símbolos de Buda y los símbolos míos. Si tengo los símbolos de Buda, es que la decarnación pasada fui Buda y no me gusta la idea. Porque, ¿por qué voy a tener los símbolos míos y por qué voy a tener los símbolos de Buda? De hecho, a mí me gusta mucho la meditación, los poses, el yoga, todo eso me encanta. Y la música también. Como que me resuena mucho en mí. Pero no sé qué pensar en eso. Eso es lo que me dejó muy pasmada a mí. Y en realidad, pues, no me gustó mucho, pero ni modo. Si tenemos que venir a la decarnación de una forma o de otra para aprender. Y seguro por eso yo les dije a ellos, a los ancianos, que yo no quería venir más. Porque supuestamente los que venimos aquí, ya cuando ya terminamos, nos hacemos maestros. Y ya no tenemos que venir más a esta tierra. Y entonces, eso es lo que yo pienso. Y no me gustó mucho. No tengo nada en contra de que ella... Buda es una información o algo que yo hice. Pero eso es lo que me dijeron ellos. Y ellos estaban muy asustados porque yo tenía los símbolos. Los símbolos míos. O sea, los que tenía actualmente. Y tengo los símbolos de Buda. Y puede ser que sí o puede ser que no. Pero en realidad me dejó como muy, muy, como muy pensando en eso. Que porque yo tenía los símbolos de Buda ahí. Aunque los símbolos, pues. Pero sí eran símbolos con letras de oro. Las letras eran de oro. Los que tenían en la mano. No sé qué pensar de eso. Pero eso es la última parte que yo me recuerdo de eso. De que podría vincularse con la... Con esa decarnación que yo tuve en el tiempo pasado. En cuanto... En cuanto le quiero comentar también... En... Usted, Sergio, habló sobre el uso de... De que podría afectar... O sea, ser efectivo el azufre. En realidad, sí, el azufre. Yo lo estaba usando durante mucho tiempo. Y el azufre, pues, en general... Por lo general se usa. Y yo lo quiero... Yo lo apunté para que... Para que no se me fuera... Para que no se me fuera de alto... Algunas cosas para el uso del azufre. Y el uso del azufre son para identidades bajas. Cascarones, incubus y surcubus. Identidades peligrosas. Protegerse de ataques parásitos. Ataques psíquicos. Envidias, mala vibra, malestar y mala energía. ¿Cómo se utiliza? Yo lo utilizo en esta forma. Yo me lo pongo en los... Como talco en los pies. Porque... En los talcos en los pies... Porque ahí esas entidades... Se meten también. Y es como una puerta muy accesible... Para meterse las entidades en los pies. Y entonces... Eso es lo que hago. También... A los que, por ejemplo... Hacen prácticas para... De masajes o... O reiki. Bueno... Yo estoy también... Yo hice el curso reiki también. Se utilizan las barras... Unas barras de azufre. Y esas barras de azufre... Que otra persona... Porque no todas las personas se las pueden pasar. Las partes más vulnerables para usted... O que se... Esos bichos... Se... O sea... Se prenden de ustedes... Es la nuca... Los hombros... La espalda... Y la parte baja de la espalda. Puede ser también... Por el lado de los... De los glúteos... O las nalgas. Y entonces... Esas barras... Se van a coger... Y se van... Se van... Se van... Como se llama... A todo el cuerpo... Se van a hacer como un rodillo. Y la van... Y la van a pasar. Una vez que la pasa así... Esa barra... En ese momento... El cuerpo traquea. Ese momento es que está comenzando a limpiar. Entonces... Va a coger un vaso de agua... Y va a echar la barra... Ahí en ese vaso de agua... Y va a coger otra. Sucesivamente... Todas las van a hacer... Y las que suenen... Las va a echar en el agua. La otra... Hájala bastante fría el agua. Y ya cuando a ustedes ya... Esas barras no les suena... Es porque su energía... O esos bichos... Se ha limpiado el cuerpo. Y va a sentir la mejoría... En cuanto... En cuanto... Esas entidades... Que en realidad... Este... Nos afectan... Y se pegan en el cuerpo. Bueno... Yo puedo decir de eso... Porque yo las vi un día de estos... Un día de estos... Estaba acostada de espaldas... Y se me pegó una detrás... Y es como una forma... Ellos tienen... Porque yo las pude ver... Por medio de... De mi vista interior... O qué sé yo... Eh... Tiene la forma... Como una forma de un sapo... Y abraza el cuerpo... La espalda... De una forma... Y aquí la parte de arriba... Y la parte de abajo... Y el color... Hasta le pude ver el color de ella... Es como un color... Café... Y con manchas... Yo vi esa identidad... Y entonces... En ese momento... Cuando ella se agarró ahí... Yo... Corté en ese momento... No tengo las barras... Porque en ese momento... No las puedo conseguir... No las puedo conseguir aquí... Donde se conseguía... En Costa Rica... Porque... Me lo hacía una señora... Que ella me dijo... Me dio esa información a mí... Hace muchos años... Y ella me lo hacía cuando yo estaba... Y yo se lo hacía a ella... Pero era como un... Como secreto... Ella tenía esa información... Y ella me lo dijo a mí... Entonces yo lo hacía... Entonces no lo pude hacer yo... Pero corté en ese momento... Cuando la... Cuando ese bicho... Se me quedó encrustada... Totalmente en la espalda... Y me quería... Sisionar... Y entonces... Yo tengo como una defensa... En el momento que está haciendo el ataque... Yo... Como que... Yo me despierto... O salgo del astral... Y me meto otra vez en el cuerpo... Entonces lo pude... Y corté en ese momento... Entonces... Este... Eso es lo que dice... Eso es lo que yo vi... De ese tipo de bicho... Porque hay muchas infinidades... Pero se camuflea en muchas formas... Y esa es la forma como se camuflea... Para la parte... Y sí... Me estaba doliendo mucho la espalda... Me dolió mucho la espalda... Durante varios días... Y tuve que ponerme... Azufre... En la parte de la espalda... Para que... Para que... ¿Cómo se llama? Para que me liberara de esa identidad... Y para que no me afectara tanto... Pero estuve dos semanas muy enferma... En realidad... Este... Fue muy efectivo conmigo el azufre... En realidad ya tengo... Poco azufre... Porque lo venden aquí en bolsitas... Y ya tengo muy poquito... Más bien ya... Tengo que... Que comprar el azufre... Y entonces... Este... Si no lo tengo en barra... Pues lo tengo que usar en... En polvo... Y entonces lo estoy haciendo en polvo... Este... Me lo estoy poniendo en las partes... Donde yo veo que siento dolor... Ayer sentí dolor... Por... Por la parte del... Estómago... En la parte baja... Y fíjate que... Después que me unté el polvo... Aunque el olor no es muy agradable... Pero es muy efectivo... Este... Dejó de dolerme... Y me sentí muy bien hoy... Hoy me sentí muy bien... Este... Porque hay dos días que yo me sentía muy mal... Y... Lo había hecho un día... Pero no bastó con un día... Tuve que hacerlo otro día... Este... También este... El azufre... Es unos elementos... Muy buenos y beneficiosos... Para nosotros en el cuerpo... También yo me puse a investigar... Porque es muy necesario que... Que la gente sepa... Qué tan necesario es el... 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 El azufre... El azufre... Crecimiento del trastorno de las uñas... Trastorno digestivo y del hígado... Trastorno de vía respiratoria... Vinitis, bronquitis, antroces... El azufre favorece... A la oxidación... Cerebral... La macucidad de la sangre... Mejora el metabolismo... De las grasas... Y el grato de... De carbono... Y la deficiencia de... De apetito... Y... Y también favorece... A los... A las personas no pueden dormir bien... Al insomnio... Entonces... El... Eso ayuda mucho... Porque ayuda mucho al sistema nervioso... También ayuda a los cartígolos... Y a los tendones... También... Una pregunta... Marlene... El azufre... En oligoelemento... O en polvo... O en... No, no, no... O en ingerido... Importante... Porque ahora... Yo le voy a decir a ustedes... Cuáles son... Los... Los productos... O las hortalizas... O... O las cosas que tienen... Azufre... Para que la puedan seguir haciendo... Porque... Se puede usar tanto por fuera... Como por dentro... Entonces... Yo quise aportar... Esa información... Tanto para uso... Externo... Como para uso interno... O sea... Hay dos... Dos ayudas ahí... Que son bastante fuertes... Y entonces... A nivel interno... Y a nivel externo... Y entonces... Este... Eso es muy beneficioso... Y entonces... Eso es lo que ayuda a eso... Para el cerebro... Y para los tejidos... Destoxica... Elimina... Elimina... Elimina lo tóxico... De nuestro organismo... Purifica y activa el organismo... Las emociones... Y los sentimientos... Ayuda... Y también... Ayuda a la... Insulina... Es lo más importante... Para el cuerpo... Entonces... Yo quiero... Quise darle a la tertulia... Esa información... Tanto para... Interno... Como externo... Ahora... Le quiero decir... Cuáles son las fuentes... De azufre... Para que ustedes la puedan usar... Unos que... Bueno... A mí me encantan todos esos... La mayoría que estaban aquí... Pero hay algunos que no les gusta... El ajo... La cebolla... La yema cruda... Los espárrafos... La zanahoria... La col... La coliflor... El rábano... Brote de mostaza... Puerro... Manzanas... Ocas y tallos de nabo... La remolacha... Tiroeras pasas... Durano... Melones... Ayuda a competir... Compatir... Enfermedades alérgicas... También... Si tiene exceso... También... Las personas... Que hay algunas personas... Que tienen... Exceso de azufre... En el cuerpo... Dice que conviene... Consumir magnesio y cloro... Entonces... Eso es... La que yo... Pude notar... En este momento... Este... Para los conmigos y conmigas... Es una información... Muy importante... Que le pueden servir... Para ellos... Y yo tuve la tarea... De hacerla... Ahora... Ya termino el tema... De... De la azufre... Si quiere comentar algo... Usted... O yo sigo comentando... Este... Sergio... Adelante... Adelante... Ok... Eh... Yo conviví con una señora... Que... Ella hacía... Saumerios... Y... Me limpiaba el cuerpo a mí... Y yo limpiaba el cuerpo de ella... Ella hacía algunas oraciones... Pero... Católicas... Y todo eso... En ese tiempo... Pero... Ella utilizaba... En esos medios... Ajos... Y entonces... Le echaban los carbones... Y le echaban ajos... Y pasaba alrededor del cuerpo suyo... Y cuando usted tenía algo en su cuerpo... Esos ajos reventaban... O sea... Era el momento... Se estaba limpiando... Y se limpia el cuerpo... Cuando ella hacía eso... Yo me sentía muy... Muy bien... Entonces... Ella me decía... Vea Marlene... Dice... Esos... Ajos que está reventando... En ese momento... Son... Las malas energías... Y las malas envidias... Y las malas... Tal vez también el bicho... Que estaba ahí en ese momento... Y dice... Eso es lo que hace... Que eso reviente... Eso limpia... De los ajos... Bueno... Ahora voy a hacer de la Alcanfor... Que estaba comentando... En la tertulia usted... De la Alcanfor... El Alcanfor... Ella lo utilizaba... Con agua... Y los prendía el Alcanfor... Y se lo pasaba alrededor mío... Y una vez que se... Se pasaba alrededor mío... Cuando se apagaban... Formaban figuras como serpientes... Y todo eso... Yo me recuerdo eso... Y formas... Y ella dice que también era una forma de limpieza... Entonces... Esas funciones... El Alcanfor... Eso es lo que servía... Y también Costa Rica se usa el Alcanfor con alcohol... Pero yo no me recuerdo... Yo creo que lo utilizan varias cosas... Pero yo no me recuerdo... Con para qué lo utiliza... Pero lo utilizan en Costa Rica... Y es muy bueno... Y yo tenía la información de la Alcanfor... Pero lo perdí... Siempre apunto... Siempre le hice informaciones... Porque si acaso se me olvida... Siempre las apunto... Pero por todas partes... Yo tengo apuntes... Y entonces tendría que buscar... Para qué sirve más el Alcanfor... Pero el Alcanfor en realidad sirve para limpieza también... El Alcanfor... El ajo... Y... También se utiliza el agua con limón... O poner el agua en diferentes partes de la habitación... Donde uno está... Y si echa burbujas... Quiere decir que está cargado por... De entidades negativas y todo eso... Yo lo hice ayer o antier... Y me sentí muy bien... Sí, las aguas estaban... Porque como me acababa de cambiar de departamento... El departamento estaba como un poco sucio... Entonces limpiar... Inclusive... Debí poner... Porque dice que es... Que las barritas de... Hay una barra especiales... Que se utilizan... Yo creo que es sándalo... Sándalo se utiliza para limpieza... En los indios americanos se utiliza la albahaca... Hace como un puño de albahaca... Y cuando hay malos espíritus... Ellos utilizan la albahaca... Y la prende dentro de la casa... Y todas las esquinas... Y todas esas entidades... También se van... O sea... No se mantienen... Ellas vuelven otra vez... Porque son muchas... Recuerde que... Como vemos humanos... Hay más... Habemos cantidades de humanos... Hay una gran cantidad de esos seres aquí... Que habitan con nosotros... Aquí en esta... En esta tierra... Y también en el astral... Hay demasiados de esos bichos en el astral... Y aquí también... Yo... Corté con los bloqueos... Y actualmente los estoy viendo... El bloqueo que tenía en la vista... Y ahora los percibo más... Los percibo en las personas... Es muy feo... Muy doloroso... Porque también lo había bloqueado... Cuando estaba pequeña... Porque yo los veía... Y me imagino que lo volteé... Cuando estaba pequeña... Para no verlos más... Como yo tengo la perfección... De ver... Y sentir... También... Estoy persiguiendo más... Estoy yendo más... Estoy sintiendo más... Que es muy importante... Que insisto... A la mona... Comienzan a sentir... Sentir las cosas que tienen... En las manos... Sentir la persona que está alrededor... Sentir el ambiente... Sentir es... Es como una clave... Ya porque... Como por ejemplo... Las personas... Se le han bloqueado muchas áreas... Que no he podido como bloquear mucho... Es el sentir... Es algo como que nos protege... O que nos ayuda... No sé... Hay veces... La gente siente corazonadas... Que dice... Son corazonadas... Pero en realidad son información... Que está dando en este momento... El corazón... Eh... Lo que le puedo decir... Eso... Ah... Otra información que le iba a decir... Sobre... Bueno... En este caso... Eh... Sería muy bueno que ustedes lo hicieran... Con las barras de azufre... Eh... Con... Con el confort... Con... Con el confort... Y con... Con los ajos... Y también el agua... Que es purificador... Y que ustedes pueden programar el agua... Por como somos criadores... Entonces... Como somos criadores... Podemos hacer eso... Para la ayuda nuestra... Y entonces... Este... Ese es el consejo que yo le doy a cada uno de ustedes... Como... Nos conozco a la monada... Que es muy importante... Cada uno de la monada... Damos una información que es muy valiosa... Que lo tenemos que utilizar en práctica... No ir... Y decir... Esta está loca... O... O esta no funciona... O esta es una madre... El bicho... Que se yo... Porque... Yo he visto comentarios muy funestos... Y... A mí que me importa... Al principio... Cuando hice la... La... La primera tertulia... Me... Me molestó un poco... Y... Me sentí muy mal... Y... Inclusive... Inclusive le dije a Sergio... Que por qué no quitaban el video... Porque... Me sentía muy avergonzada... Y... Y lo que me dijo usted... ¿Qué fue? No me acuerdo... Pero si te acuerdas... Tú lo dices... Bueno... El que tenía que estar avergonzado... Es el bicho... Vale... Es posible... Sí... Usted dijo eso... Porque... Como... Como no tengo experiencia en las tertulias... Y además de eso... No quería hacerla... Pero realmente pues... Quise hacerla para dar información... Y además... Este... Me vi en la tertulia... Y no me gustó... Porque utilicé mucho el lápiz... Y estaba con ese fuego... Y es que ellos... Me estaban manejando en ese momento... Para que yo hiciera eso... Y en realidad... Como todos... Todos... Se ponen como muy rectos... Casi la mayoría de ellos... Y entonces... Este... Enfoqué esa tertulia... A no hacer nada de esas cosas... Para que... Me... Pusiera como más atención... Porque tal vez... En la tertulia pasada... Como veía así... De esa forma... Tal vez... Como que no le gusta a la gente... O como están programados... Nosotros estamos programados... A los televisivos... Que todos son muy serios... En los programas de televisión... Cuando por ejemplo... Da una noticia... O da una información... Todos son así... Rigidos... Y comienzan a dar información... Y la información... Y ríen ni nada... Y entonces estamos programados... Para ver... Para enfocarnos... A ese tipo de información... Y como yo jugué... Y estuve haciendo así... Y estuve haciendo así... Y jugando con él... Tal vez... Yo digo... Tal vez la gente no le gustó... Y también... Este... Se pusieron a reírse de mí... Pero no... No... No me importó mucho... Al principio sí... Pero hoy ahora ya no... Lo importante es que... Yo me atreví a hacer... Esa tertulia... Más sabiendo que tenía información... De la SUFRI... Y de otras cosas más... Bueno... En realidad... Este... Lo otro... Bueno... Ya voy a... Voy a... Acortar ese tema... El del... De las limpiezas... Y voy a tocar otro pequeño tema... Que... Que se lo voy a decir... Eh... Antes de venir para Estados Unidos... Un primero de mayo... Eh... Me invitaron a mí... Este... Mis amigas... Yo no estaba trabajando ya... Pero como... Era muy querida... Y en la parte donde yo trabajaba... Este... Me llamaban mis amigas... Y me dijeron que iban para... Para una... Para un lugar... Que se llama... Limón... En Costa Rica... Y es una zona de... Donde está el mar... Entonces... En esa zona... Pues... Había habido un terremoto... Y... Quedaron como lagunas... Bueno... Fuimos a ese... Fuimos porque... La empresa donde yo trabajaba... Tenía un partido ahí... Entonces íbamos a ver el partido... Como era el primero de mayo... Día del trabajador... Que se celebra en Costa Rica... Este... El Día del trabajador... Se celebra ese día... Y entonces nos fuimos... Eh... Alquilaron un bus... Y nos fuimos todos... Los trabajadores... Los que quisiéramos ir... Y fuimos a ese lugar... En Limón... Eh... Cuando ya llegábamos... Ya fuimos... Y vimos el partido... Y por cierto... Perdimos... Y estamos... Yo estaba muy desilusionada... Pero... Qué importa... La ocasión es que... Luego de ahí... Como a las 12 o a la 1... Nos fuimos para la playa... O para el mar... En donde está el mar... Y es una playa... Y entonces... Este... Ya fuimos... Eh... Ya comencé... Ya me puse vestido de baño... Y me fui a jugar... En... En el mar... Con mis compañeros de trabajo... Con algunos... Y luego... En ese momento... Que yo estaba jugando... Una compañera de trabajo... Me estaba llamando... Que era muy amiga mía... Y me estaba diciendo... Que viniera... Porque ella estaba muy sola... Y... Y era con cuatro varones... Y... Y ella se sentía un poco... Convivida... Entonces... Yo fui con ella... Entonces... Caminábamos... Por medio de la playa... Y quedaron unas lagunas... Que son muy grandes... Bueno... Por cierto... Esas lagunas... Cuando... Hubo el terremoto de... Que hubo un pequeño terremoto... Ahí... En... En Limón... Y yo estaba trabajando... Para hacer una anécdota... Yo estaba trabajando en... En... En Costa Rica... En... Donde yo trabajaba... Y un momento a otro... Este... Yo vi cuando venía el terremoto... De... 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 De Limón... En ese momento... Vi en el interior... El terremoto de Limón... Pero eso fue como un año después... O antes... De eso... O unos meses antes... Y yo lo percibí... Bueno... Eso fue lo que yo... De... Por la néctar de Limón... Luego seguí... Luego seguí... En el camino... En el camino con ella... Caminando alrededor de la playa... Y había una laguna... Una laguna bastante grandecita... Y bastante profunda... Luego dimos toda la vuelta a la laguna... Y quedamos una... Como la entrada de la laguna... Pero la va atrás... Y esa laguna... Un compañero me dice... Marlene... Este... ¿Usted sabe nadar? Sí, claro... Yo sé nadar... Entonces... Vamos a nadar... Y vamos a cruzar la laguna... Y entonces... Yo sí... Claro que sí... Bueno... Cuando iba nadando... En la laguna... Y en media laguna... Me quitaron la vida en ese momento... Me desconectaron... Y en ese momento... Yo sé que era desconexión... Yo sé que es... Que es cuando uno desconecta... El cordón de plata... O desconexión de la vida... En ese momento... Es como que si uno estuviera... Eh... Conectado a un enchufle... A un enchufle de esos que se conectan aquí... Electrónico... Entonces yo sentí... Cuando me hicieron esta desconexión... Entonces cuando me hicieron esta desconexión... Como yo estaba... En este... En aquel tiempo... Pues yo era católica... Entonces yo dije esta expresión... Padre mío... Aquí vine a morir... Cuando... Cuando estuve... Ya en ese momento... Cuando me desconectaron... Fui al túnel... Al túnel de luz... Y en el túnel de luz... Entré en el túnel de luz... Y cuando ya estaba viendo todo lo de luz... La ciudad... Una ciudad de luz... Muy potente de luz... Como una especie de luz... Dorada... Muy fuerte... Pero yo me eché para atrás... Y yo me salí del túnel... Pero en ese momento del túnel... Yo... Me materialicé... Al lado de la laguna... En las piedras... O sea... Me di cuenta que yo tengo el poder... De materializarme de un lado a otro... Y ya lo he hecho... Quiero decirle a los conmigos y conmigas... Que todos tenemos ese poder... Pero he estado bloqueado... Entonces... Transporté mi cuerpo... De un lado a otro... Y en los momentos más difíciles... Yo he hecho eso... Y luego lo voy a comentar más... En tres ocasiones ya he hecho eso... También... Tengo escudos de protección... Y bien fuertes... Y ustedes todos los tienen... Yo también los tengo... Todos... De la moda lo tienen... Nada más que esos poderes... Que se han bloqueado... Yo me materialicé... A la orilla... De la laguna... En ese momento... Yo lo que hice fue... Salir del túnel... Y como... Estaba muy débil... Para sostener mi cuerpo... Lo materialicé... Al lado... De la laguna... Que era bastante grande... Y el amigo mío... Cuando me vio... Me vio a la orilla... Y él se acercó... Pero en ningún momento... Él me preguntó... ¿Cómo hizo usted... ¿Cómo hizo usted... De que estaba en medio de la laguna... Para aparecer al otro lado? Lo que yo sentí... Es que toda mi energía... Y mi cuerpo... Se fue hacia un lado... Y se maternizó allá... Entonces... Ya de ahí... Ya me puso como... Un poco insegura... Y nerviosa... Y yo dije... Ayúdenme a salir aquí... Porque estaba en shop... O sea... En ese momento... Me imagino que... Algún ser... O alguno de ellos... Me quería... Me quería totalmente... Llevarme... O... O que yo me muriera... Pero en ese momento... Yo no quise... Yo no quise... Y entonces... Yo me salí del túnel... Y me materialicé ahí... A la orilla de la laguna... Entonces yo salí de la laguna... Y ya fui... Donde las compañeras mías... Que estaban como... En un lugar escondido... Ellos no me vieron... Lo que pasó... Casi nadie vio... Nadie vio lo que pasó... Para morirse uno... Serios... Son segundos... Segundos... Para la desconexión... Son segundos... ¿Cómo te desconectaron? Como... Como si fueran dos alambres... Como si estuvieran dos alambres... Así conectados... Y los desconectan a uno... Como que si uno estuviera... No... Eso no era... Está para recordar... Como que si uno estuviera enchuflado... A una conexión... Como a un toma de luz... Como... Así sentí yo... Porque yo sentí la desconexión... Totalmente cuando... Ellos... Este... Hicieron eso... La desconexión... Entonces yo supe... Ahora yo sé... Que el morir... No es dolor... No es nada... ¿De dónde te desconectaron? De mi cuerpo... Hay un... Hay un... Hay como una especie... Lo que yo pude percibir en ese momento... Hay como una hebra... Como una hebra... Como una hebra de luz... Con la de uno... Como con una conexión con la vida... Pero se puede conectar... Y conectar otra vez... Se vuelve reconectada... Sí... Se puede reconectar... Porque yo la hice... Yo la reconecté otra vez... Digamos que es la misma conexión... Que cuando viene la entidad... Que te desconecta de tu alma... Y se conecta a la... A la... A la... A la... A la etélico de esa entidad... Y entonces esa entidad... Toma posesión de ese cuerpo... ¿Puede ser así? Sí... Tiene esa... Inclusive... En la Biblia lo menciona... En... 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 Y también... Este... El cordón... Dice el hilo de plata... El cordón... En... En la India también se habla del cordón de plata... Que es un cordón que supuestamente se despega... Y se vuelve a conectar... Pero sí se puede conectar... Y sí se puede desconectar... Yo lo conecté... Y en ese momento... ¿Dónde está conectado el cordón de plata? ¿Cómo? ¿En qué forma? No sabía decirle... Porque yo sentí la conexión como en el frente... No la sentí aquí... La sentí aquí... Con las conexiones... La sentí como de aquí... Como del corazón... En el timo... En el timo... Y que hay que proteger el timo... Ahí está la... La... La conexión... Sí... Hay que proteger el timo... Entonces yo sentí esa conexión ahí... Y en realidad... Este... Mi cuenta... En ese momento no lo tomé mucha importancia... Pero luego reflexioné... Y yo dije... Mira... Yo hice esto... Y quién sabe cuántas veces lo ha hecho... Y yo no me he dado cuenta... Porque ha sucedido muchas cosas... Que yo las he bloqueado de niña... Y no me recuerdo... Cuando me han querido atacar... Y yo lo que hago es que pongo un escudo... Un escudo de luz... Para que no me afecte a mí... Y entonces en realidad... Este... El escudo... Para mí funciona... Bueno... Eso fue lo que pasó en ese momento... Yo le comenté a mis... A mis amigas... Conmigas en ese momento... De que me había sucedido... Que casi me muero... Y me... Ellas no me... No me dieron como mucha... Que vivía... Ni siquiera se... Ay... Dicen... No... Como... Como si no fuera nada... ¿Entiendes? Y entonces dice... Ay... Me salvé... Y entonces cuando ya estaba sola... Me fui sola... Y tosiendo... Y tosiendo... Porque había... Este... Había... Tragado un poco de agua con sal... Y estaba solo toser y toser... Botando el poco de agua... Porque no tomé mucho... Y entonces en ese momento... Este... Me fui... Y me puse a ver el mar... Y me puse a agradecer... A Dios... La puesta oportunidad de vida... Que me había dado... En ese momento... Eso hace... Como... Como 21 años... Que me sucedió eso... Hace bastante tiempo... Y... Aquí me sucedió algo... Para seguir sobre el tema... Yo estaba en un alto en ese momento... Y estaba esperando que los carros no pasaban... Y estaba en una... Como una especie de... De... De subida... Y entonces... Hay carros por un lado... Y hay carros para el otro lado... Y en el momento... Que quería como destruirme... En el momento que mi carro... Iba a pasar... De esta parte... Y ya me iba a dar... El carro se desmaterializó... Y pasó... Más rápido... De que él pasara... O sea... Todo y el carro... Yo... Nos transportamos... Nos transportamos... A... A una velocidad... Más fuerte que la de hecho... Y entonces no me pudo... Destruir... ¿Y cómo hiciste eso? ¿O surgió? Es decir... Que tú misma intentaste... Yo misma lo hice... Yo misma lo hice... Entonces... Yo vi en el momento... Que toda mi energía... Junto con la energía del carro... La arrastré... Y... Y pasé más rápido... Como algo cuántico... Como algo así... Y pasé totalmente... Al otro carro... Y el carro no... Me pudo dar a mí... Porque el carro apareció... De la nada... No había carro en ese momento... Que yo tenía que pasar... Porque yo soy muy precavida... Veo para allá... Y veo para acá... Y no había ningún carro... En ese momento apareció ese carro... Entonces lo que hice fue eso... Entonces aparecí... Y yo me dije... ¿Qué es? Mira lo que me pasó... Y lo que hice yo... Y luego yo seguí... Como si no hubiera pasado nada... Pero en realidad yo... He notado todas mis anécdotas... Y le he puesto mucha información... Porque hay veces la gente... No pone como información... Y vea lo que pasó... O vea lo que me pasó a mí... Porque en realidad hay veces... Estamos tan dormidos... Que no nos damos cuenta... Lo que nosotros podemos hacer... En la otra... La otra anécdota que me ha pasado con el carro... Porque por eso... Un día de estos corté... Y corté a nivel... A nivel este... Con las tijeras físico... Mental... Y a nivel de papel... Accidentes con carros... La vez pasada también... Estaba haciendo un alto yo... Y venía un carro grandísimo... Mi carro es bajo... Es pequeño... Es un Toyota pequeño... En ese momento... El carro venía a una velocidad terrible... Y yo lo vi... Y cuando yo lo vi... Yo puse una barrera... De energía... Entre el carro y en mí... Y el carro en ese momento... No me pegó... Y el señor... Ya me... Se vio el señor todo asustado... Y dice... No le pasó nada... No le pasó nada... No le pasó nada... Y el carro no le había pasado... Absolutamente nada... Porque yo puse ese... Ese... Ese campo energético... En ese momento ahí... Y entonces... ¿Cómo lo haces? ¿Con intención? Ya... Porque recuerda que los... Los palomillas... Se meten en las personas... Y manejan a la persona que está dentro... Sí... ¿Cómo tú haces... ¿Cómo provocas esos cambios... Tan rápidos? ¿Con intención? ¿Tienes? De protección... Es decir... No te dejas llevar por lo que puede pasar... Si no decides qué va a ocurrir... Sí... Y en el momento antes que va a ocurrir una cosa... Ya la sé... Porque yo la siento... Porque yo la siento... Sentir... Percibir... Entonces ya la percibo de un momento a otro... Y entonces... Este... Yo lo hice de esa manera... Porque yo lo vi de la velocidad que venía a él... Él no hizo el alto... Él venía a una gran velocidad... Y yo estaba parada para hacer el alto... Y el momento... Yo vi el momento donde él venía... Entonces en ese momento... Lo que yo hice... Lo que hizo... Mi ser... Todo mi ser... Es poner el... El... El círculo... O sea... La protección como una... Es como una energía transparente... Que... Como en las películas que hace esa mujer... Que... Los fantásticos y todo eso... Que ponen una... Una... Alrededor de ella como para protección... En realidad ese poder sí existe... Porque yo... Yo lo hago... Y lo... Y lo acaba de decir usted... Las personas que hicieron ese domo de energía... Cuando yo hago... Por ejemplo... Este... En la meditación... Yo me rodeo de un campo de energía... Un domo... Cuando yo me voy a acostar a dormir... Yo me hago como un capullo... De energía... Alrededor mío... Porque estoy muy atacada... Entonces... Es la información... Y hay veces la... La hago... La materializo como si fuera como de cristal... De un cristal que no... Porque recuerda que nosotros somos criadores... Y entonces el cristal lo hago como que ellos no puedan entrar... Y entonces... Porque un día de estos... Fue ayer o antier... No un día de estos... Llegó una lentidad... Y... Y cuando lo siento... Yo la vi la lentidad... Cuando siento que tenía como yo estaba arriba... Y yo no... Yo no hice ese día la protección de... De... De capullo que yo hago... Y ella me tenía la mano puesta en el corazón... Y entonces en ese momento desperté y comencé a cortar con ella... Y a untarme a sufre... Porque yo vi la lentidad... Es... Una lentidad no es grande... Es pequeña... Es como la lentidad de Harry Potter... Que salió como los espectros... Que son como una especie de humos y así... Esos espectros tienen esa... Son en realidad existen... Porque yo los... Yo lo vi... Y ella tenía... Digo ella porque era un espíritu... Sentí que era un espíritu femenino... Y me tenía la mano puesta en el puro corazón... Y yo en ese momento entré en el... En el... De la sal... Me tuve que meterme... Salir de la sal y meterme a mi cuerpo... Para yo quitar la lentidad... Porque iba a hacer este... Daño a mi corazón... Inclusive... Se me subió mucho la presión... Y tenía la presión... Dos días estuve con presión alta... Y entonces he cortado con presión alta... Porque lo que está padeciendo ahora es presión alta... Y entonces estoy tomando... Esas son las pastillas que la vez pasada... Yo dije que estaba tomando... Y estaba a punto de dejarlas... Porque en realidad pues... Me afectaba los riñones... Y la visión que es muy importante para uno... Y entonces esos medicamentos... Pues le componen una cosa y le joden otra... Y en realidad hacen todas las medicinas... Que a unos le están poniendo actualmente... Le favorecen para algo... Pero... Les desfavorecen para otras cosas... Entonces... Yo estoy tratando de tomar una medicina... Natural... Para ver si mi presión... Está más normal... Aunque la controlo bastante... Pero... Hay veces se me sube mucho... Me imagino que es el bicho que está... Alrededor mío... Como presionándome esa zona... Y estoy cortando con eso... Ya lo escribí... Y ya tienes que ir cortando... Porque... Ellos están atacando en esa zona... Este... En realidad... Una consulta... Marlene... Cuando estabas en la laguna... Esas entidades que te atacaron allí... Que te intentaron desconectar... Estaban en la laguna... Vivían allí... Me imagino que estaba en la laguna... En ese momento... En el agua... Porque... No la vi... Es que yo estaba... Estaba en ese momento... Cuando eso nos... Estaba... Ahora... Como que... Con los cortes... Que yo he hecho con las tijeras... Estoy como más desbloqueada... Recuerde que todos estamos bloqueados... Y entonces... Yo percibía muchas cosas... Y las sigo percibiendo... Pero no percibía... No tenía esos cortes... Y en ese momento... No sentí las entidades... Pero sí... Ellos me quisieron hacer... En ese momento... Me quisieron mandar otra vez... A que yo muriera... Y yo... No me dio la gana... Entonces hay entidades que están... Pero no llegaste a ver su morfología... Ni nada... Es decir... No... Es que cuando atacan... Si ustedes no saben... En ese momento... Yo no sabía que... Estaban en el agua... Si en ese momento... Yo me percato... Que ahí en el agua... Que en realidad... En ese momento... Se me olvidó... Se me bloqueó... Yo... Ya estuviera más... Más sensitiva... Yo... Está ahí... Encontroamiento... Están ahí... Y yo lo había podido percibir... Pero no lo percibí... Una pregunta... ¿Estabas tú nadando en la orilla... O estabas... Te habías... No... En media laguna... En media laguna... Estaba como en la mitad de la laguna... Y la laguna no era un rechuelo... Era bastante grande... ¿Y era profunda? Era profunda... Porque si hicieron... Son huecos... Como canales... Son huecos... Entonces... Esa parte... ¿Y era muy fría? ¿Era fría o era... Fría... Y en ese momento... La laguna... Este... En que estaba yo en medio de la laguna... Fue que apareció... En medio de la laguna... Imagínense... En medio... Si fueras ido a la orilla... O casi terminando... O casi... Este... Comenzando... Pero fue en medio de la laguna... Donde supuestamente está más profundo... Y cuando fuiste... Apareciste en la orilla... No te desplazaste... Es decir... Estabas en el medio de la laguna... Y apareces en la orilla... ¿Es correcto? Sí... Sí... No se puede... Es mucho... De una orilla a otra... Es mucho... Lo que tiene que hacer uno... Para... Para uno volverse allá... Es demasiado... Yo me materialicé con todo mi cuerpo... Al lado de la laguna... Y el muchacho tuvo que nadar... Bastante para mi lado... Para... 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 Preguntarme que qué pasó... Y yo estaba... El muchacho... El muchacho vio el... El cambio de posición tuyo... Ni siquiera lo notó... Están tan dormidos... La gente que ni siquiera notan nada de eso... Y yo... Y yo estaba detrás de él... A una abrazada detrás de él... Imagínense... A una abrazada detrás de él... Y ahí fue... En esos segundos... Fue que sucedió eso... Y el momento ese... De que yo me salí... De... Del túnel de luz... Y me recuperé la vida... Me materialicé de una vez... A la orilla... Y me sostuve de las... Piedras... Ahí estaba... Y él estaba a tu lado... Y de golpe y porrazo... Te ve allá en la orilla... Sí... Y al momentito... Él llegó... Llegó donde mí... Y me... Y me preguntó... Que qué me había sucedido... Entonces yo le digo... Casi me ahogo... Casi me muero... Le digo yo... Casi me muero... Ayúdeme a salir aquí... Porque ya no puedo... O sea... Ya me sentía como... Como... No tenía la energía... Como que se me hubieran quitado la energía en ese momento... Entonces yo le dije a él... Diga... Le dije a él... Por favor... Ayúdeme a salir... A... 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 Entonces me fui yendo a hacer... Con la orilla... Ni siquiera... Me puse a nadar... O sea... Me fui sosteniendo en las piedras... Y así fui a salir al otro lado... Vale... Continúa con lo que estabas... Lo que estabas... Es que te quería especificar... Me vino una idea... Pero bueno... Continúa con lo... Con lo que estabas comentando... Ya se me bloqueó... Ay pues no... Es que quería matizar... La información que habías dado antes... Luego estabas comentando... Es que no recuerdo exactamente... Que estabas comentando... Luego estabas comentando otra cosa... ¿Te acuerdas exactamente... Que estabas comentando luego o no? No... Bloqueó totalmente... Bueno... Pues sigues contando... Ya... Ya vendrá... Si alguien... Ya... Si alguien me dice... Si alguien se acuerda que estaba contando... Que lo diga... Y ahora luego te lo refresco... Bueno... Este... El otro accidente que tuve... Es que hay una zona que se llama aquí en... North Carolina que se llama Charlo... Yo estaba en ese momento en Gastonia... Estaba viviendo con mi ex... Y él me recomendó hacerle un favor... Hacerle un trabajo que tenía que hacer... Y que él en ese momento... Este... Él... Yo accedí... Hay veces... Yo tengo acuerdos... Y hay veces... O lo que yo siento... Y hay veces... Uno no le hace caso... Perdona... Estabas hablando de los campos protectores... Puede ser... Ajá... Yo los campos protectores... Ya... Ya eso... Ya... Ya lo terminé... El campo protector... Que ya lo hice con eso... Pero... Sí... Los campos de protección... Sí... Ah... Ya sé... Ya... Ya me recordé... Era cuando... Estaba diciendo que esa identidad... Cuando me puso la mano en el corazón... Que estaba eso... Bueno... Fui atacada ese día... Y antes de la tertulia... Ayer o antier... Me tocaron los pies... Y... Esas otras entidades... Pero... Lo que extraño yo... Es que veo que las entidades no son grandes... Son pequeñas... Lo que me dan... Son... Son pequeñas en lo físico... Y entonces... Yo las percibo... O yo las miro... Qué tan... Qué tamaño es... O qué... Qué son tan grandes... O son pequeñas... Y... Las entidades esas son pequeñas... Son como... Como entidades juguetonas... Eso lo... Lo que he percibido... Entonces... He utilizado más el... Me ha puesto más el azufre en los pies... Y... Y el cuerpo... Inclusive... Anoche estaba haciendo una meditación... Y... Me eché azufre... En la cabeza... Y comenzó a traquear mucho de esta zona de atrás... Entonces... Quiere decir que esa parte... Me estaba limpiando esa parte... De la... De la cabeza... Y sentía los traqueos... Porque casi siempre cuando... Cuando yo estoy sola... Siento como... Mucha electricidad... En... En mi cerebro... Siempre estoy... Sintiendo la electricidad... Hay mucha electricidad en el cerebro... Y al menos este... Yo lo siento mucho... Y también siento el ruido ese... Que algunos... Muchos comentan... Que hay un ruido extraño... Y eso lo siento en el astral... Y lo siento cerca de mí... Pero no siempre... Como que se abren las puertas del astral... Con... Con lo físico... Y entonces... Hay momentos... Hay momentos de que se abren esas puertas del astral... Con lo físico... Y a veces yo estoy... Tanto en el astral... Como en lo físico... Y yo lo siento por la vibración... De esa... De ese sonido extraño... Que es como un silbido... Entonces... Eso es lo que quiero comentar... Cuando alguna persona pues... Este... Vaya a oír... Uno de los conmigos... Puedo oír de esas... Es porque... Esa frecuencia... Está cerca del astral... Bueno... La corazonada esa... Me sucedió que... Cuando yo iba... Era las 8 de la mañana... Las 8 de la mañana... Sergio... Y hay mucho tránsito... En la área de Charlo... En ese momento... Yo iba manejando... En el carril número 4... O sea... El más rápido... Y en ese momento... Se me metió... Una mujer... Con un carro... Mucho más grande... Que el mío... Y... Le di... Le di al carro... Y... En ese momento... Este... Al carro mío... Si le pasó... Pero el de ella... No le pasó absolutamente nada... A mí no me pasó nada... Para el golpe que... Que yo me... Para el golpe que yo... Este... Recibí... De la velocidad que yo iba... En ese momento... Era para que el carro... Se hubiera despedazado... Yo he tenido un accidente... Y yo en ese momento... Cuando estaba... Cuando estaba en el momento ese... Yo traté de poner la... La energía... Y... Yo supongo que eso fue lo que me ayudó... A que yo no tuviera un accidente... O sea... Que mi carro no se desbaratara... Pero no pude proteger... Protegería el de ella... Y el mío no lo pude proteger... En ese momento... Entonces... En ese momento... El de ella no le pasó nada... Y el mío... Sí le pasó... Porque se levantó el bumper de adelante... Se quebraron unos... Unos... Unos focos... Y ya paré el carro... Y ella también paró el carro... Y... Y yo estaba en... En estado de shock... Porque yo era la primera vez... Que yo había chocado... Y entonces... Ella en ese momento... Fue muy inteligente... Porque la culpable... Tal vez... O se sentía muy culpable... Y ella me dijo... Intercambiamos el número de teléfono... Y dice... Y yo le ayudo... No llamamos a la policía... Y todo eso... Y fíjate que yo accedí... Y en ese momento... El ex que venía cerca de mí... Se devolvió... Se devolvió por otra calle... Y me vino a ver... Y entonces... Este... Él me arregló... Me puso algo al carro... Para que no se levantara la tapa... Y ya seguí... Y ella se fue... Y en ese momento... Antes que llegara él... Se fue... Y me dio el número de teléfono... Y resultó que el número de teléfono... Que ella me dio... Era un número falso... Y entonces tuve que pagar... Todos los gastos de mi carro... Yo... Y todos los arreglos de mi carro... Y estuve unos días... Muy... No... Ese día... No pude ir al otro trabajo... Que tenía... Que era de oficina... Y entonces... Este... Este... Me sentí muy mal... Y... Me sentí muy golpeada... Muy una dolorida del cuello... Y entonces... Como una semana estuve enferma así... Y yo llamé a la aseguranza... Si podía hacer algo... Y ellos me dijeron... Que yo no tenía por qué haber ido de ahí... Y que tenía que llamar a la policía... Para hacer... El party... Pero yo no lo hice... Ese fue... Los accidentes de carro... Que yo he tenido... Este... Y he utilizado mi energía... Pero en ese momento fue... Y me lo avisaron... Mi corazón... O mi sentimiento... O lo que yo presenté... Siento... O lo psiquismo... Este... Me privino de eso... Pero yo no le hice caso... Y entonces... ¿A ti qué información te dijo... Antes de salir con el coche? La información me dijo... Que no fuera... Pero como la otra persona... Está muy parasitada... Entonces me empujó... Y yo accedí... Y sabiendo así... Antemano de que yo no tenía que ir... Que yo no tenía que hacerlo... Yo lo hice... Y así me ha pasado... Varias... Varias cosas... Porque hay veces... Yo no le hago caso... Porque... Yo... Ni yo misma... Hay veces me lo creo... Lo que yo siento... O lo que yo experimento... Y entonces... Cuando ya me sucedió... Yo dije... ¿Por qué no le hice caso... A lo que yo... Sentí en ese momento? Y a muchos... Les han pasado eso... No solo a mí... En realidad... Este... En realidad es muy bueno... Que la gente cuando sienta... Eso... Pues... No lo haga... Por ejemplo... Quieren salir... Y en un momento a otro... Siente como una sensación aquí... De no salir... Bueno... En Costa Rica yo lo hacía... Cuando estaba más joven... Y a veces me mudaba... Y me alistaba... Pero ahí en un momento a otro... Sentía algo... Y ya no salía... Porque yo percibía... Que algo iba a pasar... Y entonces... Este... Yo algunas... Algunas veces... Le he hecho caso... Pero otras veces no... Pero en realidad... Este... Cuando uno sienta... Esa sensación... Porque es una sensación... Muy extraña... Que sienten en el corazón... Como... Si fuera como una punzada... O algo así... Es como una sensación extraña... Cuando ustedes tengan esa sensación... Que lo sientan en ese momento... Tenga mucho cuidado... Porque... Le están informando de algo... Y entonces... Es mejor prevenir... Que luego lamentar... También... Este... Usted dijo los cortes... La otra vez... Y se los vio cortar... Una de las cosas que... Correspondientes... Corre... Y pon... Los dientes... Correspondientes... Sergio... Corre... Y pon los dientes... Correspondientes... Los dientes correspondientes... Sí... Corre... Y pon los dientes... Y entonces... Este... Entonces lo que he hecho... En realidad... Este... En mi vida... Es... He estado efectuando... Todas esas cosas... Que en realidad... Me... Me ayudan mucho... Y entonces... Este... También lo que tiene de cortar... Es con el túnel de luz... Es la trampa... Pero... Si usted no tiene la habilidad... Como lo tengo yo... Que puedo... Entrar y salir... Porque... Todos lo tenemos... También no lo tengo blanqueado... Pero sí tiene de cortar... Con el túnel de luz... Y sabe que ese túnel... No puede ir... Porque es una trampa... Yo me puedo entrar... Y puedo salir... No sé por qué tengo esa facilidad... Algunos no la pueden tener... Nos... Nos... Entran y no pueden salir... O algunos los detienen... No sé... Pero algunos... Tienen la habilidad de hacerlo eso... Pero otros no... Y entonces... Si ustedes pueden hacer... Corte con el túnel de luz... Es muy importante cortar con el túnel de luz... Yo lo corté... ¿Tú has estado al otro lado del túnel de luz? Sí... ¿Y qué has podido observar? Lo que se vi en ese momento... Fue mucha luz... Pero en ese momento... Cuando... Pasó algo en mí... En ese momento... Que me eché para atrás... Que me eché para atrás... Porque... Como que sentí... Lo que yo lo puedo experimentar ahora... Que yo lo puedo percibir más... Como... Que sentí como... Como cierto miedo... Y al sentir cierto miedo... Me eché para atrás... Me salí... Fue... Eso fueron segundos... Segundos... Y yo me eché para atrás... Digo... Yo no voy a entrar aquí... Entonces fue cuando entré otra vez... Me reconecté otra vez... Con... Con ese cordón... Porque yo sentí otra vez la conexión... Yo misma hice la misma conexión... Y fue cuando... Me... Me... Dematerialicé en la orilla de... De la laguna... También le quiero comentar... Que yo le he hablado en el astral... De lo que es Monor... Y a mis amigos les he comentado de Monor... Muchos de mis amigos... Que los que me comentan... Los que están allá... Ellos... Este... Me ven a mí... Y tienen... O sea... Son amigos del astral... Entonces yo lo he comentado de Monor... Les he dicho que... Usted está en YouTube... Y que lo pueden accesar... Para que supuestamente... Ellos tengan una información más... Sobre que lo está pasando... Porque... Eh... Yo tengo un grupo de... De amistades allá... Que los veo frecuentemente... Y son mis amigos... Entonces yo les estaba comentando de Monor... Tengo una reunión de... Que asistimos solo mujeres... Eh... Nos reunimos un grupo de mujeres en el astral... Que son mis conmigas... Entonces yo les comento cosas... Entre las cosas que les comento... Una llegó ahí... Muy triste... Muy desilusionada... Porque... Tenía cáncer... Y... Y ya se había curado... Pero volvió otra vez... Con el cáncer... Y yo le digo... Usted lo que tiene que es cortar con el cáncer... Y... Y cortar con eso... Y cortar con muchas cosas más... Entonces ella me dijo que me iba a hacer eso... Pero en ese momento... Cuando yo le estaba comentando más... Hay una mujer... Que yo la vi desde el principio... Y yo vi que... De todas... Yo vi que esa no era... No era una persona humana... Era uno de los espías de los... De los... De los bichos que hay ahí... Como los... Siempre hay como se camuflean... Entonces ella me sacó del astral... También... También usted estuvo conmigo en el astral... Y vimos las naves que son como una forma de... De... De cubo... Y es un cubo negro... Y yo le estaba comentando a usted que viera ese cubo negro... Pero... Usted tal vez no tenga recuerdo de eso... Pero yo se lo estoy recordando a usted... Y entonces usted vio el cubo negro... Y en ese momento nosotros dos estamos viendo el cubo negro... Cuando se estaba... Es como una especie de nave... Pero es en el cubo negro... Y yo le dije... Vea a Sergio... Y se vio en la... Estaba pequeña y se hizo grande... Y luego desapareció... Y el astral fue que eso... Y yo le estaba comentando que viera el cubo negro... En el astral... Y usted me estaba diciendo... Porque tal vez usted no se recuerde mucho del astral... También lo invité en el astral... Y usted hizo una tertulia en el astral... Con los amigos míos... Usted no se recuerda... No tiene conciencia de eso... Pero yo lo arrastré... Y usted estuvo hablando con muchos conmigos ahí... De mis amigos... Sobre el astral... Sobre... Sobre lo que era Monor y todo eso... Hizo una tertulia... Y fue... Bastante... Bastante grande... O sea que... La hizo por varios tiempos... Aunque el tiempo allá es... Más rápido... Pero... Usted la hizo... Usted no se recuerda de eso... Pero yo sí me recuerdo de eso... Esas son dos veces que yo lo he visto a usted en el astral... Uno fue... Bueno... Seré yo que yo la he invitado a usted y usted lo ha accedido en el astral... O que yo tengo esta habilidad de poder decirle a los conmigos o a alguna persona que me interese que haga esa información... Y entonces usted en el astral ha dado esa información... Entonces para que los conmigos sepan que yo llevo he trabajado en el astral en ese aspecto... He dicho a la gente sobre lo que es Monor... He dado información de Monor en el astral... Y también usted ha estado en el astral... Junto conmigo dando una pequeña tertulia... Me imagino que... Yo no me recuerdo el tipo de tertulia... Pero sé... Usted la dio... Y dijo toda la información que tenía que hacer en ese momento y se la dio a ellos... Espero que haya servido para los que están ahí... En ese momento el grupo que yo pude reunir o que yo pude... Porque muchos de mi grupo tienen conciencia... Pueden entrar en el astral y salir del astral como lo hago yo... Es un grupo... No toda la gente tiene esa habilidad o... Pero me imagino que si... La gente la tiene pero... No la... No la... ¿Cómo se llama? La tiene bloqueada... Muchas habilidades en nosotros... Como le dije la vez pasada... Que somos muy poderosos... Y lo quiero recalcar otra vez... Somos muy poderosos... Y tenemos mucho poder... Pero ese poder... Estamos... Están... Nosotras las almas son energías... Y los demonios son alien... Y chupan el alma de quien la tiene... También este... Como me ponen a prueba tanto en el astral como aquí... En la tierra o en lo físico... Los seres que están cerca de mí me ponen a prueba de qué tanta habilidad tengo... O qué sé yo... Y en el astral me puso... Sale un hombre casi siempre conmigo... Un espíritu masculino... Que yo no le puedo ver... No le puedo ver el rostro... Pero no sé quién es... Y entonces me pone a prueba y me dice... Marlene... Dice... ¿Cuántas razas cree usted que está aquí en la tierra? En la tierra... En la tierra... En la tierra... Entonces yo les conté... Dicen... Yo dije... Son doce razas las que están aquí... Y son las que están interesadas en el planeta... Dicen... En realidad... Dice... Usted sabe... Me dice a mí... Sí, son doce... Me dice a mí... Son doce las que hay... Las que están muy interesadas en nosotros... Entonces quiere decir... Quiere decir que... Que... Sí, porque él me puso a prueba a mí... Y me dice... Vamos a ver... O sea... ¿Cuánto sabe usted? Y me dice... ¿Cuántas razas está actualmente? Y yo dije... Son doce razas las que están... Las que están actualmente... Este... Despotándose el ser humano... O devorándose... O cogiendo su energía... O qué sé yo... Pero son doce... Y efectivamente... Usted dice... Sí, sabe... Dice... Son doce... ¿Te lo preguntaron en el astral o en una persona...? En el astral... En el astral... Ese hombre... ¿Y esta persona era...? No lo sé... Él anda siempre conmigo... Anda como una persona... Como vigilándeme... Pienso que es vigilándeme... Lo siento como una persona... Como amistosa... O algo... Pero... Ya me está vigilando... Y poniéndeme a prueba... A ver cuánto... O cuánto sabía... Porque... En lo físico aquí... Sí me han puesto a prueba a mí... Y yo le he dicho... Usted tiene esto y esto... Por ejemplo... Unas compañeras de trabajo... Y me dice... Si usted tiene seguridad... Dígame usted... ¿Qué me está pasando a mí? Entonces... Me puso a prueba... ¿Verdad? Entonces... Digo... Vea... Usted está enferma... En este momento... Tiene algo muy enfermo... Y usted... Tiene problemas con su marido... ¿Verdad? Y dice... Se asustó... Marlene... ¿Cómo sabe? Eso yo lo sé... Y ella no es de las que le cuentan a nadie nada... Ni nada... Porque somos reservadas... Y la otra... Me pone a prueba... Dice... ¿Qué me ha pasado a mí? Recuerda de cuando estaba... Cuando estaba en los teenagers... Le pasó algo que a usted... Le dolió mucho... ¿Y qué le pasó? Y dije... La muerte de su hermano... Y se quedaron asustadas... Se quedaron asustadas... Y entonces... Puedo percibir también... La habilidad del ser humano... De la mona... Puedo tomar una fotografía de la persona... Y hago esto... Siento las emociones... Y lo que es la persona... En ese momento... O cómo es la persona en sí... Siento su energía... Puedo captar por medio de la foto... La energía... Inclusive puedo coger objetos... Que tiene la persona... Y percibo la persona... ¿Qué es lo que siente? ¿Qué está experimentando en ese momento? Yo la siento... Por eso de sentir... Es muy importante... Entonces yo... Yo lo percibo de esa manera... Y es muy importante percibir... Cuando... Cuando me ha puesto a prueba la gente... Pues yo he aceptado... Y a veces no le hago caso... Y a veces sí los hago... A veces le digo cosas... Y a veces le digo que no... Que yo no sé nada... Porque... Entonces me quiere decir como... Que si fuera una divina... O algo así... Y yo no quiero... Decir muchas cosas... Porque cada persona... Tiene sus... Sus cosas... Y... Le he dicho algunas cosas... Que le pueden pasar... O... O... Le he dicho cosas... Adelantadas de ellas... O... O... He visto en su interior... Cosas que no quieren decir... Y ellos lo están ocultando... Y entonces lo que... Lo que hago yo... Es... Como que... Bloquear eso... Para no ver más... Porque... Cuando son malas... Intenciones... De una persona... Yo las siento... Yo siento la... La violación de la persona... Cuando tiene malas... Intenciones de mí... Y yo siento el bicho... Cuando está dentro de... De la persona... Y lo que quiere que haga yo... Y en realidad... Hay veces le hago caso... Hay veces no le hago caso... Porque... Ni hay veces... Ni yo misma me lo creo... Lo que... Lo que yo percibo... Lo que yo siento... O lo que yo hago... Lo pongo como en duda... Se da en mi imaginación... Cuando... Pero veo yo... No... No es imaginación... Porque... Eh... La monada es muy poderosa... Bastante poderosa... Y... Bueno... Eso es lo que le puedo decir... Sobre este tema... Es hecho comunicación... Con la fuente... Que es un... Es la luz... Y yo veo una luz... De... Del espacio... De... Del centro... De... Del universo... Y esa luz baja... Baja... Cuando yo le pido... Y baja hacia mí... Y me llena todo el cuerpo... O sea... Entra por... Aquí... Y me va llenando de energía... Todo mi cuerpo... Y va limpiando mi cuerpo... Cada parte... Porque yo he utilizado ahora... Esa es la información que me dieron... O que yo sentí... Entonces... Eh... Dentro de esa luz... Es una luz que entra todo en mi cuerpo... Y de cada parte lo he estado limpiando... La parte del cerebro... La parte de mis hombros... La parte de mi organismo... Hasta los pies... Entonces... Pero lo que yo he visto cada vez... Que... Que... Que esa fuente de luz entra... Yo veo en la matriz... Una abertura como un hueco... Abierto... Veo todas las rejillas así... Pero veo un hueco... En la matriz... Veo un hueco en la matriz... No sé... Eso es lo que veo cada vez... Varias veces ya la he visto en las rejillas... Que son como un montón de... Veo un hueco como... Como... Como lo que dicen ellos... Que es la capa de ozono... Que se ha hecho un hueco... Así yo veo un hueco así... Eso es lo que yo he podido ver... Cuando... Cuando la... La fuente de luz... Eh... Eh... Lo que hacen en mi cuerpo... Y la comunicación que hace... Yo veo ese hueco en la... En la matriz... Eso es lo que yo estoy percibiendo en este momento... Y entonces... Este... Eso es lo que he percibido en este momento... Más... Lo que percibo ahora es como que... Los demonios están muy sueltos... Eh... Están como desesperados... Están haciendo mucha cosa... Para que el ser humano se desespere... Eh... Nos están atumorizando a nosotros... Tenemos que cortar con eso en realidad... Porque... El tiempo no está tan bien... Como usted estaba diciendo a la vez... Esta vez... O antes de la tertulia... Que se está achicando... La programación que están haciendo... Pues no es muy buena... Y entonces tenemos que cortar con eso... Eso es lo que estoy viendo... Lo que estoy percibiendo... Eh... Más información... En cuanto yo le puedo decir... Es que... En realidad... Este... Este... Debemos más percibir... Debemos más sentir... Y debemos cortar... Y además debemos... Toda la información que tenemos... Los que dan cada tertuleando... Eh... Ver los videos... Y apuntar... Que... Que... Que recomiendan ellos como práctico... Yo les estoy dando cosas prácticas... Que ustedes les pueden ayudar... Eh... También le hago cosas que en realidad... A mí me ha pasado... Y otras cosas que... Que poco a poco las voy recordando... Y... Y... Si tengo otra chance... Para otra tertulia... Pues la... La puedo decir... Para que la gente... En realidad... Este... Se ayude... Y nos ayudemos mutuamente... En lo que es una monoda... Eh... Seguimos cortando... Que es muy importante eso... Con cortar... Ah... Quiero decirle... Que yo hice... La herramienta que usted dice... De congelamiento... Y me fue... Muy bien... Pero a la vez... Me sucedió... Perbalaciones... En ese momento... Yo estaba viviendo con una amiga... Que era mi amiga... Durante todo mi... O sea... Como 20 años... Y mi amiga... Se le entró el bicho... Y... Y tuvimos problemas con... Con ella... Yo no tuve tanto problema... Fue ella conmigo... Pero... En las liberaciones... La... La... La utilizó a ella... Y entonces... Yo corté... Y puse... Eh... A congelar... Los bichos esos... Y... Y no corté... Convolveraciones... Y entonces... Me fue muy mal... Y... No me fue tan mal... Pero... Este... Me tuve que mover... Hace como dos semanas... Cuando yo... Cuando yo hice eso... Además de eso... Que... Que yo le digo... Información a ella... Pero ella no quiere creer... Porque ella está muy metida... En lo que es... Lo que es el catelocismo... Eh... Este... Hay un muchacho... Que yo le comenté a usted... Que... Que en realidad... Yo le estaba enseñando... Lo que era Monor... Y todo eso... Puso en este momento... El video mío... Que estaba hablando con usted... Que hice la tertulia... Y ella se asustó... Dice que... Que... Todas las barbaridades... Que estaba diciendo yo... Sobre la iglesia... Sobre Dios... Y sobre la iglesia católica... Que ella nunca pensaba... Que yo... Tenía esa forma de... 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 Conducirme a lo que era Dios... Y entonces... Yo no quería que ella supiera... Pero ella lo sabe... Ni modo... Y el muchacho... El muchacho ya... Él... Él... Ya no le comenté más... Yo le digo... Sigue... Sigue... Viviendo las tertulias de Sergio... Que es muy importante... Y sigue cortando... Y todo eso... Pero él... Como que no ha seguido... Que él... Él me quiere mentir a mí... Y yo le dije... Yo le dije... No me mienta... Porque yo percibo... Digo yo... No me mienta... No me... No me esté mintiendo... Porque... Usted no me está diciendo esto... Y yo estoy sintiendo otra cosa... Le dije yo... No me mienta... Porque yo lo... Lo estoy... Lo estoy sintiendo... Lo estoy percibiendo... Que usted tiene otra idea... Y tiene otro pensamiento totalmente... Como que no cree... Pero eso es muy real... Vea lo... Y vea las tertulias de... De Sergio... Y de los otros... De los conmigos... Que dan mucha información... Y que le puede ayudar a usted... Y... Y él... Yo no sé... Él me dice que... Que ella lo... Que él lo estaba viendo solo... Y que ella lo percibió... Y yo lo que yo siento... Es que él le enseñó... El video... Que nosotros estamos haciendo... Y lo que pasa es que... Mucha gente pues... Se lo va a decir... Y voy a tener... Muchos enemigos... Y yo no quiero tener enemigos... En realidad... Pero voy a cortar con enemigos... Eh... Por el momento... A la tertulia... Pues es lo que yo... Yo no la quiero extender... Y hacerla muy larga... Porque la otra vez... Fue muy larga... Entonces la quería como... Acortar... No hacerla tan larga... Porque en realidad pues... Este... Ya la información... La que yo quería dar... En este momento... Es la que yo siento que... En realidad... Este... Le pueden servir... En cuanto tenga otra oportunidad... Y tengo más información... Entonces... Este... Yo la daré a conocer... Por medio de una tertulia más... Si... Si usted está de acuerdo... Que yo... De más información... O... Que se yo... Claro que sí... El micrófono está para todos... Es decir que... Eh... Yo he abierto la ventana... Para... Para compartir información... Y poder llegar a una... Eh... Porque es... Es complejo que una persona lo sepa todo... Porque es... Es... Importante que cada uno... Que... Que... Eh... Es importante aunar todas las experiencias de los conmigos... Para sacar conclusiones... Ajá... Entonces... Para sacar conclusiones... Necesitas escuchar todas las voces... Y luego cada uno decide... Pues mira... Esto me sirve... Esto no me sirve... Esto sí me sirve... Esto no me sirve... Porque cada uno... Tiene que aplicárselo a su realidad... Y cada uno tiene unas necesidades distintas y específicas... Y cada uno tiene su medida... Y cada uno tiene que conocer su medida y su dosis... Ya está... Ya... Ah... También sé... Que... Algo que quería decir a los conmigos... Mmm... Las plantas aromáticas... Pienso que las plantas aromáticas son muy potentes... Lo que es el orégano... Lo que es el romero... Lo que es la albahaca... Tienen ese aroma especial... Y a mí me atrae mucho... Y cuando a mí me atrae mucho esas cosas es por algo... Entonces, este... Que las utilicen en los alimentos... Por ejemplo... El oler el romero... Ayuda mucho a la memoria... En realidad es cierto... Despeja mucho el estrés... Y también... Unas cosas que hace el romero... Que ninguna clase de las plantas hace... Es corregir el DNA... Como que lo vuelve otra vez a la normalidad... Entonces... Se puede hacer infusiones... O se puede tomar... Una cucharada de... Una taza de agua... Una cucharada de... De romero... Y lo pone a hervir primero el agua... Y luego le echa el romero... Y se la bebe... Esa agua... Entonces... De actuar... Por ejemplo... Para las personas que tienen Alzheimer... O... Con problemas... Porque es una planta... Para el cerebro... Entonces... Yo... Insisto a los conmigos... Que... Planteen una matita de... De romero... Que puede hacer... Inclusive... Para el cabello... Las personas que se están cayendo el cabello... El romero sirve muy bien... Estimula mucho lo que es el sistema nervioso... No lo pueden tomar mucho... Pero... Según dicen... Las personas que padecemos de... Depresión alta... Que quiero cortar con eso... Y quiero que no... Que no me afecte a mí tanto... Pero... Sí... La pueden tomar una vez... O dos veces a la semana... Inclusive... Lo que usted piensa... Pero sí se puede hacer esas infusiones... Inclusive... Eso... Sirve para... Lo mancera con... Con... Con alcohol... Y sirve para las... Bien las cansadas... Y las piernas varicosas... Porque ayuda también al sistema... En circulatorio... Y entonces... También el orégano... Le insisto que puede tomar té de orégano... Que es buenísimo... Ayuda mucho... Ay... Se me olvidó una cosa... Estoy no terminado... Sergio... Pues cuenta... El micrófono es tuyo... Es decir que... Bueno... Tenía dos recetas... De... Recuerde... De la azufre... Bueno... Ya voy a hacer recetas... Aquí voy a poner en consultorio... Este... Para hacer jabón... Jabón de azufre... Si no lo quieren comprar... O lo quieren ustedes... Es el mismo... Es muy fácil... Va a comprar... Jabón neutro... Y lo va a rayar fino... Va a tener usted... Cuando se haga fino... Va a tener como una palangana... O algo para donde echarlo... Y va a coger un poquito de agua... Tibia... O no un poquito más caliente... Que tibia... Y va a echar poquitos... En el agua... No... En el jabón... Y va a comenzar a hacer como una masa... Cuando se hace como la masa... Para hacer las tortillas... O para el pan... Que no tiene que quedar... Ni dura... Ni suave... A eso se le echa... Una... O dos cucharadas... De azufre... Se la revuelve... Se la revuelve... Ahí con esa masa... Luego se echa... Cinco gotas... De aceite de oliva... O le echa un chorro de aceite de oliva... Y hace... Le hace la masa toda... Y toda la revuelve con la mano... Una vez que se vuelve con la mano... Le da la forma que usted quiera el jabón... O si tiene molde... Engrasa el molde... Y pone el jabón ahí... Y lo deja secar... Por 24 horas... Es muy sencillo... Y muy fácil... Esa es la receta... De... De... Del jabón... Ahora... La crema... Que es muy beneficiosa... Para las personas... Para las que tienen acné... Inclusive... El azufre... Ayuda mucho... Para el colágeno... Tiene una propiedad para el colágeno... Que la puede utilizar... Para la piel también... Como una crema... Una noche para el rostro... Bueno... Yo no la he hecho... Yo la... Voy a... Voy a hacerla para mí... Que son tres cucharadas de vaselina... Más una cucharada de... De azufre... La va a devolver toda... Y la hace como una crema... Y ya tiene su crema hecha por ustedes... Entonces... Es una crema que usted la puede utilizar... Para el cuerpo... Con vaselina... La puede utilizar para el cuerpo... Para la cara... Y entonces... Este... No utilice mucho... Porque supuestamente... No se puede utilizar más de... De... Supuestamente... De una cucharada... Porque... Por las reacciones alérgicas... Que puede tener algunas personas... Y entonces... Tres... Tres de... Tres cucharadas de vaselina... Por una de... De azufre... Entonces... Ahí tiene dos recetas para hacerla... Bueno... Ya he dado varias recetas... Pero... Esa de con el azufre... Que la pueden utilizar por el cuerpo... Eh... Tal vez... Este... Una idea mía... ¿Verdad? Para que... Tal vez... Para que no huela tanto... Tan azufre... Les puede echar una gota de... De romero... O... O el jabón... O... O de lavanda... Para ver... Ustedes experimenten a ver... Para ver que los olores... Tal vez... Se ayuden... Pero... Como mucha gente no le gustan los olores fuertes... A mí sí me gustan los olores fuertes... De las plantas fuertes... No me importa el olor... Ni soy muy repugnante... Que le dicen esas palabras... Cuando a la gente no le gustan los medicamentos... Como la cebolla y el ajo... A mí no me... No me... No me afecta para nada... Si por ejemplo... Comen ajo... O comen cebolla... Pues... Se come una ramita de perejil... Y eso va a neutralizar... El sabor... Y... O la gente que tiene mal... Mal olor en la boca... Se puede utilizar... Es... Es el... Es... 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 Que se llaman aquí también... Y entonces... Lo pueden utilizar para refrescar el... El aliento... Y... Eso es lo que le quería decir a los tertulianos... A los que... Conmigos y conmigas... Y entonces... Esa ha sido la tertulia por el día de hoy... Y espero que les haya gustado... Y... Y que la información que yo les estoy dando... Pues... La tomen... Y... Lo que quieran... Lo que no quieran... Y a los que le den la gana... Porque en realidad... Este... Cada uno decide... Y... Y hacer lo que ellos quieran... O lo que les resuena... O lo que sientan... Pero muy importante... Es que ustedes sientan... Es muy importante... Y es una de las claves muy importantes... Que yo... Yo le di desde el principio... Y también recalcarle una vez más... Que somos poderosos... Y que... Tenemos que cortar con esos bichos... Y con los bloqueos... Hacer todo... Por ejemplo... Los que... Los tertulianos... Este... La información que haga... Porque todos somos... Somos como una computadora... Todos... Y somos bit... De información... Todos somos bit de información... Uno informa una cosa... Otro informa otra cosa... Otro informa otra cosa... Y luego vamos a tener... Lo que es... El... ¿Cómo se llama? El puzzle... El rompecabezas... Y lo vamos a unir... Entonces... Cuando ya tenemos el rompecabezas... Ya sabemos... Esto sirve para esto... Esto sirve para el otro... Esto sirve para el otro... Esto sirve para el otro... Y vamos a tener una estrategia... Que es muy importante... Así como lo veo yo... Tal vez usted lo ve de otra forma... Pero cada vez... Cuando yo he tenido la información... Yo cojo una información de allá... Y cojo una información de allá... Y el momento... Lo que hago es esto... Se une la información... Esto concuerda con esto... Esto concuerda con el otro... Entonces... Entonces... Cuando eso concuerda con eso... Entonces... La información está correcta... Porque... Esto concuerda con esto... Esto... Es así como funciona mi cerebro... Además... Lo que Sergio comentó muy bien... Las personas son muy sensitivas... A las que tenemos... Mucha habilidad para el arte... Y yo tengo mucha habilidad para el arte... Y mis manos... También... Ahora que hablé de mis manos... Como tengo tanto que comentar... Tengo mucha habilidad para dar masajes... Y las personas... Cuando yo le doy masajes... Se sienten muy bien... Como que la oscuro... O se sienten... Se sienten como liberadas de los bichos... O yo los duermo los bichos... Porque... Me dicen... Yo no todo el mundo le hago los masajes... Tengo una selección... Una selección de personas... Y yo sé... Que es la parte donde le duele... Cuánto le duele... Y cuánto deja de dolerle... Yo todo eso lo sé... Y entonces... Cuando le toco a la persona... Yo voy al lugar donde está el mal... De una vez... Y entonces... Cuando llego ahí... Y es aquí donde le duele... Y me dice ella... Sin mal... Y es ahí donde me duele... Y es ahí donde me duele... Y ya comienzo yo a dar el masaje... Y cuando hay el masaje... Yo sé cuánto dolor... Pero yo voy hablando... Y la voy anestesiando a la persona... Y la persona no se da cuenta... La voy durmiendo... Y la voy anestesiando... Y la persona se relaja... Y una vez que se relaja la persona... No se da cuenta... Cuando de un momento a otro... Yo sé... Ya le dejó de doler... ¿Verdad? Ya no le duele... Y ya cuando ya termino... Dice... Marlen... Qué bien me siento... Qué bien me siento... Así que yo tengo esta habilidad... También para dar masajes... Y para ponerles... Porque hay veces... Le he puesto las manos... A las personas que le han dolido... La espalda... O alguna parte... Y ellos se sienten bien... Porque yo sé que... En mis manos salen una energía... Y entonces... Este... En el momento que yo le estoy dando eso... O... O le saco el bicho... O adormezco el bicho... Una de las dos... Pero las personas... Este... Se sienten muy aliviadas... Y eso... No es mucho rato... Que tengo que hacerlo... Es poco... Y al momento... Las personas se sienten muy bien... Entonces... Esas son habilidades... Que todos tenemos... Algunos las tenemos... En una forma... Otros las tenemos... En otra forma... Ah... Y también... Sí... Como le iba comentando... Tengo mucha habilidad... Para el arte... Eh... Me gusta mucho la música... Eh... Me gusta mucho la guitarra... Y tengo esa habilidad... Pero... Este... Casi no la ejecuto... Pero en realidad... Este... Ahora la voy a... La voy a... A palmar... Me gusta mucho pintar... Eh... Y las habilidades... Las habilidades... Este... Manuales... Se me dan lo más fácil... O sea... Soy rapidísima para... Para esas habilidades... Más las habilidades... Que... De sensibilidad que tengo... Pues también se conjuntan ahí... Es mi lado de hemisferio... Que está actuando... Pero... Hay veces... Utilizo los dos hemisferios... Y entonces... Tanto utilizo uno... Como el otro... Según la... La necesidad que tengo que hacer... O utilizo uno... O utilizo eso... O utilizo los dos... Cuando me conviene... Entonces... He comenzado a hacer esas... Esas técnicas en mí... Para ver cómo resuena... O sea... Cada uno tiene que conocerse... Su cuerpo... Cómo trabaja... Y también observarse a sí mismo... Porque es muy importante... Observarse... Que mucha gente a veces... Observa a los demás... Pero no se observa a sí mismo... Que es muy importante... Observarse a sí mismo... Entonces... ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que pienso? ¿Qué es lo que hay incoherencia conmigo? ¿Y qué es lo que no hay incoherencia conmigo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que no quiero? Y entonces... Mucha gente se enfoca... Hacia afuera... Cuando hay que enfocarse... Hacia adentro... Hay que ver... Enfocarse también hacia adentro... Tener como un equilibrio... Pero... Lo de adentro es muy importante... ¿Por qué? Porque aquí es donde vivimos nosotros... Entonces... El espíritu está aquí... Que son luces... Nosotros son las pequeñas luces... Que están aquí... Que le dan vida a ese cuerpo... Que yo los he visto... Este... Esa energía... Cuando uno se muere... Se va... Y es en forma de... Como... Unas bolas de luces... Esas bolas de luces... Salen del cuerpo... Y se salen del cuerpo... Y ya el cuerpo queda sin vida... Pero son luces... Esas luces pueden tener forma... Luego se puede hacer la forma que uno quiera... Pero es la energía... Que uno tiene... Es el alma... O la energía... O el espíritu... Y entonces esas luces... Todas las personas... Cuando se mueren... Salen esas luces del cuerpo... Yo las he visto... Las he visto en el astral también... Cuando en el astral... Pues este... Cuando ha visitado lugares... Es la luz mía la que sale... Es como una luz... Cuando no ha salido una dimensión... De la cuarta astral... Que he salido otra dimensión... Que es totalmente diferente... Si yo salgo como un circo de luz... Que no sé cuál dimensión he estado... Porque yo no me... Yo no las cuento... Pero yo he salido de estado en el astral... Y... Y me he salido del astral... A otra dimensión... También ahora que habla de otra dimensión... En el astral hay puertas... Dimensionales... Que uno puede entrar y salir... Bueno, yo entro y salgo... Son puertas como cualquier corriente... Es así... Como la que hizo una película... Yo entro en las puertas... Y paso de un lugar a otro... Bueno, en esas puertas... Fíjate que... Me pasó algo muy extraño... Antes de entrar en esas puertas... Habían policías... En el astral... Mira, hasta los policías están en el astral... Entonces en el astral... Ellos no... Ni siquiera hicieron nada... Nada más entré a las puertas... Y entré de una dimensión a otra... Y entonces pude entrar por esas puertas... Pero son varias puertas... Que comunican a varias partes... Se abren como puertas... Y las puertas... Que yo pude percibir... Fueron de color blanca... Entonces entraban de un lado a otro... Las dimensiones... Y entonces yo pasaba para una... Y yo pasaba para el otro... Entonces... Ya podía percibir o ver más cosas en el astral... Pero eso fue muy rápido... Pero sí se... Hay puertas dimensionales en el astral... Que uno puede entrar en... Pero hay que percibir cuáles son esas puertas... Que uno entra... Inclusive... Bueno... Eso fue lo que me pasó con las puertas... Quiero acceder otra vez a los archivos sarcásticos... Y no pude... Sí entré... Pero hay alguien... Que me está bloqueando... Y tengo que saber quién es el que me está bloqueando... Porque en ese momento yo estaba viendo mi archivo... Yo entré y yo estaba con unas personas... Y dije... Yo tengo que ir a los archivos sarcásticos... Entonces me fui... Y cuando yo estaba viendo... Cogí... La información mía... Y en ese momento... Me sacaron del astral... Entonces... Tengo que... A ver qué aprendo más del astral... Porque yo dije... La vez pasada... Yo dije... Ya no me van a sacar más... Pero me volvieron a sacar otra vez... Porque yo quiero información de ahí... Yo no sé por qué quiero información de ahí... Porque tiene una información muy importante ahí... Y yo la quiero acceder ahí... Pero no la puedo... Me la bloquean... Me saca muy rápido del astral... En realidad... Este... Eso no es lo que no quiero... Y tenía la habilidad de estar viendo... Pero no... Una... Vi una decarnación que tuve ahí... Solo una decarnación que yo vi ahí... Y era rusa... Era una rusa en esa decarnación... Pero no... No pude ver más sobre decarnación y otras cosas... Porque yo quería leer un libro... Que hay ahí... Pero ese libro no... No me lo... Yo lo iba a agarrar ese libro... Y en el momento que yo lo tenía en la mano... Me sacaron para la... Me golpeé otra vez... Me sacaron del sueño... O del astral... Entonces no pude acceder a ese libro... Porque yo quiero descubrir algo en ese libro... Pero... Pero... Pero no me dejan... Ya la segunda vez... La primera fue de esa... De... Cuando supe las decarnaciones... Esta vez yo quería ver ese libro... Y ese libro... Porque yo lo vi... Es un libro... Color dorado... Y es grande... Dorado... Tiene afuera... Unos símbolos... Pero yo no sé qué símbolos... Son unos símbolos dorados... Pero sí... Este... El libro es como un color oscuro... Pero tiene en el centro... Un símbolo... Y ese símbolo... Y yo cuando lo iba a agarrar... En ese momento... Este... Me... Me sacaron de... Del astral... Y me devolví... Y ya no pude ver más... Entonces... Yo quiero acceder a ese libro... Voy a ver... Cómo hago para poder acceder a ese libro... Porque es muy importante para mí... Porque yo quiero saber algo de ahí... Será en otra ocasión... Voy a tratar de... De conectarme más... Con la fuente... Que ustedes lo pueden hacer... Cada uno de ustedes... La conexión de la fuente... Y... La meditación sirve mucho... En realidad... A mí me sirve mucho... Porque me despeja bastante... Y me hace ver más hacia adentro... Que hacia afuera... Porque... En realidad... Lo que quieren ellos... Es que estén más enfocados afuera... Que adentro... De uno mismo... Eso es lo que hacen con... Por eso están en los celulares... Muchas cosas que tenemos de juguetes... Que en realidad nos sirven mucho... Pero nos tienen muy... Muy hacia afuera... Y no hacia adentro... Nos hemos olvidado tener una conexión... Hacia adentro con el corazón... Con el espíritu... Y tener una... Por ejemplo... Una... Un equilibrio entre mente y corazón... Además... También quería comentarles... Que... De verdad que... Que... Los bichos nos quieren a nosotros más ácidos... Porque somos más vulnerables... Cuando estamos más debilitados... Nosotros somos más ácidos... Y por eso tanta pastilla... Tanta contaminación... Tantos químicos... Y tanto esto... Que nos mantienen ácidos en el cuerpo... Entonces... Cuando usted está más ácido en el cuerpo... Ellos son más ligeros... Para meterse a usted... O sea... Usted es más vulnerable... Entonces... Las pastillas nos tienen más ácidos... Muchas cosas nos tienen ácidos las comidas... Una cosa que uno debe hacer... Lo que algunos muchos hacen... Y yo lo he experimentado en sí... Quiero que lo experimenten ustedes... Si tienen... Si pueden hacerlo... O lo quieren hacer... Es el vinagre de manzana... Que lo utilizo con un vaso de agua... Y le he hecho... Una cucharadita de vinagre de manzana... Y además... Para los que están gorditos... Les sirve muy bien... Porque adelgaza uno un poco... Y además se siente uno bien... Me sentía muy... Muy extraña un día de estos... Y... Como que mi cuerpo me avisa... O... O mi espíritu me avisa... O algo así... Entonces comencé toda una semana... A beber... Este... Agua... Un agua... Con una cucharadita de manzana... Un vaso... Y lo bebía todos los días... Y lo comencé... Sentí muy bien... Lo que no les gusta... El vinagre de manzana... Lo pueden hacer con bicarbonato también... Que ayuda mucho a... A nivelar esa acidez que hay en el cuerpo... Una vez cuando ustedes... Lo tomen... Va a sentir como una diferencia... Por ejemplo... Cuando yo he tomado este... El bicarbonato... Siento como una frescura en mi organismo... Siento que me refresco... Entonces... Ustedes experimenten esas dos cosas... También... Para la gente... Por ejemplo... Cuando van al baño... Y huelen muy... Muy... De hondos... ¿Verdad? O muy... Entonces... Por el tipo de comidas... O por el típico de medicamentos... Entonces... Una forma de naturalizar esos olores... Es tomando... El agua de vinagre... No... La cucharadita del agua... Que es un vaso de agua... Y una cucharadita de vinagre... Neutraliza mucho esos olores... Cuando uno va al baño... Cuando por ejemplo... Las comidas le caen mal... O... O hace unos... Lo que uno coma... Bota mal olor... Y entonces... Este... Eso le ayuda mucho al organismo... Así que lo pueden probar... A ver si le funciona... A mí me funciona... Y a mucha gente que le he dicho... No le funciona... Pero... En realidad... Este... Lo pueden hacer... La prueba es gratis... Toda la información... Espero que le hayan servido a ustedes... Yo quiero lo mejor para la moneda... Y para toda la humanidad... Que estamos en este momento aquí... Conmigos y conmigas... Y a los que no son... Pues... A los que no han entrado... A las tertulias... A los que van a comenzar... Y van a comenzar a ver los videos... Entonces... Es muy importante que toda esa información... Pues la tengan... Y les puedan servir... Entonces... Sería un placer... Este... Darles esa información... Eh... Lo que a mí me ha funcionado... Y lo que a ustedes le pueden funcionar... Y entonces... La prueba la puede hacer... Y... Y... Y sería hasta ese momento... Pues... Lo que yo puedo decir... Eh... De los tertulianos... Y a toda la mona... Pues muchas gracias Marlene... Ajá... Gracias por tu aportación... Yo lo que recomiendo... Fíjate... Porque me vienen ideas... Ajá... Muy importante... Es comprar un pulverizador... Ajá... Y mezclar en el pulverizador... Eh... Azufre... Agua... Si quieres... Base agua... Azufre y glicerina... Hacerla líquido... Como es una resina... Y luego tú te pulverizas... Y es una manera... De... Poder... Eh... Diversificar mejor... O... O repartir mejor esta... 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 Ah... Se me ha venido una idea también... Recuerde... Bueno... En Costa Rica hay... Fuentes termales... Y a las fuentes termales... ¿Qué es lo que hay de los volcanes? Azufre... Por ejemplo... En Costa Rica... Este... El volcán Arenal... Que es una zona de ahí... De... La zona mía... Que es de San Carlos... Que yo soy de cuarto... Que ya... Que es parte de... 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 Como se llama... Que es cerca de ahí... Este... Hace las aguas termales... Y las aguas termales... Vienen de los volcanes... Y los volcanes... ¿Qué tienen? Azufre... Y otros elementos... Entonces la pueden utilizar en la bañera... También... Para darse un relax... No... Comiencen... Le pueden comenzar con poco... No comiencen con un montón... Porque no saben que... Que tanto le pueden afectar al cuerpo... Que tan sensibles son... O que desesperaciones le pueden hacer el bicho... Cuando ustedes en este momento... Están haciendo una agua tibia... Con... O helada... Con... 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 Azufre... Y entonces... Tibia... Es decir... Yo recomiendo tibia... Para que los poros absorban... Con... Con sal... Dos kilos de sal... Que es una manera de hacer diálisis externa... Exógena... Y poner... Y probar con un puñadito de azufre... Y... Y bueno... Y... Y alcanfor... A ver qué tal... Ya puede ser que sí... Hay que hacer el intento de hacer otra forma... Otra... Pero... Este... Si a usted le resuena eso... Si usted siente que es eso... Pues... Eh... A ver si muchos se animan a hacer todo eso... Al menos yo voy a intentarlo hacer... Azufre... Alcanfor... Y... Sal... Esos elementos... Bueno... La sal es buena... Porque también dice que... Una de las cosas... Si usted se quiere limpiar... Dice... Siempre es el dicho eso... Mal... Si usted se quiere limpiar... Este... De malas energías... Y todo eso... Váyase al mar... Y dice... Ahí como hay salado... Dice... Se limpia... Entonces... Es una información... Porque ya concordé con eso... Porque... Dice... Váyase y dejar todas las malas víboras... Y todo eso... En el mar... Y entonces... Este... Como dice el dicho... En el mar la vida es más sabrosa... Y entonces... Este... Entonces que vaya en el mar... Y también... Este... Mucha gente... Pues se baña con la agua del mar... Pero si no pueden ir... Entonces que lo hagan aquí... Sal... Azufre... Y... Y... ¿Cómo se llama la otra? Alcanfor... Alcanfor... Sí... Alcanfor lo usaba... Lo usaba esa señora para... Lo usaba... Vea... Vea la forma como lo usaba ella... Que se me ha olvidado a mí... Ella ponía un traste... De agua... Y echaba el acanfor... Y lo... Y lo prendía... Y a usted... Se lo ponía alrededor de usted... Le pasaba alrededor de usted... Y cuando se apagaba... Este... Se veía las... Se veían unas manchas negras... Así... Me imagino que eran los bichos... Porque se veían como en forma de serpientes... Eso es lo que yo... Yo... Percibí en ese momento... O que me recuerde yo... Porque... En ese momento pues... Yo aceptaba todo eso... Que ella me hacía... Me hiciera... Saumerios y todo eso... En mi cuerpo... Porque lo hacían con ajo... Y con... Y con... Con azufre... Nunca lo he hecho... Porque dice que se hace con azufre... Pero yo no sé si el azufre... Es inflamable... Para el juego... Porque también se puede hacer con saumerio... Pero... No... No sé... Que... Que podrá... Que se podrá hacer de azufre con el juego... Que tal vez... Este... No es muy compactible... Pero... Este... Sería bueno saber... Bueno... Pero de la forma que usted lo dice... Está muy bien... Bueno... La pomada... Ya la dije... Que la pueden hacer... Y... Y... El jabón también... Ya lo dije... Y usted dice la otra forma... Hay muchas... Ya... Ya tengo varias formas usted... Como lo dice... Y como yo lo digo... Entonces sería muy bueno... Que los conmigos y conmigas... Pues... A probar... Y también utilizar mucho... Las plantas aromáticas... Que yo no sé por qué... Pero a mí me resuenan mucho... Las que huelen... Las que huelen mucho... Por el orégano... El domero... Y el albaca... Que... Que son muy beneficiosos... Para nuestro organismo... Y además ayudan... Eh... Recuerda que... Eh... Este... En Costa Rica... Dice... Ah... Cada vez que hubo un tema... Me recuerdo otro tema... Es terrible... Y entonces... Este... En Costa Rica... Se hace un grupo... De hierbas... Que le llama... Las siete hierbas... Entonces... Esas siete hierbas... Está el romero... No sé si está la albaca... Pero están siete hierbas... Y entre esas... Está la ruda... También... Entonces... Se cogen un ramo... Esas siete hierbas... Como hacían los... Los indios... Todo alrededor suyo... Lo golpean... Para la limpieza... Para la limpieza... Es que me pasó algo... En Costa Rica... Hace muchos años... Y había una señora... Que sacaba... Sacaba... Este... Cosas de las personas... O sea... Eh... ¿Cómo le llama? Muñecos y cosas así... Que se hacen en la magia negra... ¿Vudú? Ajá... Se hacen muñecos... Y eso se llama... Entierros o cosas... Entonces... Esa señora no sabía... El poder que tiene... Porque ella tiene... El poder o... O... Tiene ese poder... O esa... Esa virtud... Por ejemplo... La que tengo yo... La que tiene usted... La que tiene otros conmigos... Y en realidad... Este... Esos... Tienen esa habilidad... Que tiene... Que otros no tienen... Y otros los tienen... Entonces... Algunos están dormidos... Y otros están despiertos... Entonces... La habilidad de ella... Esa es... Materializar el mal... Ella lo materializaba... Imagínense que ella... Ella no iba... Ella fue... A la casa... Ya tenía experiencia... Yo la conocí a ella... Ella tenía la habilidad... De que ella nunca usó ropa... Así... Floja... Porque era una mujer delgada... Y con bonito cuerpo... Pero ella tenía como... 50 y resto de años... Y ella... Usaba toda la cuerpo... La ropa muy del cuerpo... Inclusive... Le gustaba... Utilizar pantalones... En ese día... Venía con un pantalón... Blanco ajustado... Con una blusa... Sin mangas... Y a ella no le gusta... Nunca usar carteras grandes... Sino una carterita chiquitita... Donde utiliza... El lápiz labial... Y un espejito... Y algo más ahí... Entonces... Ese día vino ahí... A la casa... Y entonces... Venía a sacarnos a nosotras... A una señora y a mí... La que era mi segunda mamá... O otra persona... Este... Y nos puso... Dice... Vengo a sacarle a ustedes... Bueno... Voy a sacarle... Porque tenía una cita... Para sacarme... Los... Los entierros... Que se dice... Que se llama entierros... Entonces... Ella... Dice... Ya se puso ella... En ese momento... Se sentó... En la mitad de nosotras... En una cama... Una a un lado... Y otra a otro lado... Bien ajustadas... Y en ese momento... Me dice... Me dice ella... Eh... Quiero ponerle... Pero... Teníamos que... Ya... Teníamos que... Que... Comprar... Haber comprado... Esa es la otra persona... Nosotras teníamos que comprar... Las siete hierbas... Y los limones... Los limones... Los limones se hacen... Y los limones en cruz... Y en la parte de arriba... Entonces... Los limones en cruz... Con las hierbas... Se tiene que utilizar para... Para eso... Entonces... Dice... Tiene una sábana... O algo rojo... Yo no sé qué tendrá que ser lo rojo... Pero la ocasión es que ella dice... Dice... Pares de ustedes dos juntas... Y le voy a poner... Esa... Esa... Sabana roja... Y yo tenía una sobre cama roja... Y me gustaba mucho... Porque me... Me gustaba poner en ese momento... Y... Y en el momento que lo estaba haciendo con nosotras... Ella comenzó con las manos... Y con las... Con las hierbas... Y cuando comenzaron... Comenzaron a salir... Sergio... Los vasos... Los vasos... Con tierra... Salió... Y cayeron... Y en el momento de que ella los estaba... Ella los materializó... Y los estaba... Y los... Y cayó en el suelo... Y una vez ya... Cuando comenzó... Y los cayó en el suelo... Ella nos quitó... La... La alcoholcha esa... Roja... Y luego... Este... Las cogió... Dice... Usted no toque esto... Dice... Entonces las cogió... Con esa sabana roja... Yo las vi... No las cogió... Porque yo estaba toda así... Toda maliciosa... Y... Como querer o no creer... ¿Verdad? Y yo vi... No las echó ellas... Yo las vi... Echó las hierbas... Y echó los limones... Y entonces se hizo como un... Se cerró toda la sabana... Y en ese momento... Cuando ella... Cuando ella se puso a hablar... Y se hizo así... Como que una identidad... Se le metió... Y se hacía así... Porque si yo hago así también... Es una habilidad... No sé... Como... Como que si uno se pone en trance... Se le mete esa identidad... Porque si yo comienzo a hacer así... Se me comienza como... Me tiene una identidad... Que yo no quiero nada de eso... Pero yo siento la sensación... Cuando ella lo hacía... Yo dije... Voy a hacer así... Para ver qué es lo que yo siento... Y voy a cerrar los ojos... Cuando ella se hacía así... Se le metía una identidad... Y se podía hablar... Con una voz de hombre... Que no era la voz de ella... Y entonces... En el momento de que ella... Dice que era un maestro... Pero yo no sé qué maestro es... Dice... Se me metió un maestro... Y es el maestro... Que se me metió... Y en el momento de que ella... Este... Cogió... Y estaba hablando el maestro... Y un momento u otro... Ella se despertó... Y se despertó del trance... Dice... Se lo han llevado... Se lo han llevado ya... Se lo han llevado ya... Y entonces... Cuando... Cuando fue a sacar... Abrió... Este... La manta esa... En la sábana esa... Sergio no había nada... Se había desaparecido... Y yo estando aquí... A la par de ella... Y la otra aquí... Y yo viendo... Mariciosa... Viendo por los todos lados... Y... Se lo habían llevado... Sergio... Se lo... Se lo... Se lo habían llevado a quién... Este... Las... Los entierros... Los entierros... Ella se recuerda que yo le dije... Cuando ella... Nos puso... Salieron los entierros así... Y salieron los vasos... Unos vasos... Unos vasos... Con un material dentro... Que supuestamente son los... Los beneficios... Que los habían echado a nosotras... Y entonces... Cuando esos vasos salieron... Salieron tres vasos... Entonces... Ella los cogió... Con la sábana... Y los echó adentro de la sábana... Con las siete hierbas... Y los cerró... Entonces... Cuando yo estaba sentada con ella... Una a la par de la otra... Y ella estaba en medio... Y en el momento que... Se hizo así... Y comenzó a hacer eso... Ya otro espíritu se metió... Y... Y era el maestro... Y en el momento que ella se despertó... Dice... Lo que ella había sacado... Lo que ella había sacado... Y... Y salieron a salir otra vez... Este... Los vasos en el suelo... Y ella sacó los vasos... Y... Volvió otra vez en la sábana... Y se los llevó... Y... 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 En entierro... Y lo que salió de mí... Lo que salió de mí... Que era una muñeca... Mía... Vestida de negro... Pero con... Con... Como si fuera una boda... Toda vestida de negro... Con la forma de mí que... Una muñeca larga... Y con aspectos míos... Porque como yo soy tan alta... Y entonces... Tenía que ser similar a mí... Muy bonita la muñeca... Y todo eso... Pero... Haciendo la funcionamía mía... Y... La muñeca tenía... Este... Sangre de pantión... Según ella... Y... Y... Y tenía sangre de menstruación... Cuando en ese momento... Yo tenía muchos problemas... De la menstruación... Y entonces... Este... Ya estaba... Estaba... Enferma... Y entonces... Cuando ella ya me sacó eso... Y lo quemó... Porque lo queman eso... Y le echa... Le echa los limones también... Y las hierbas... Todo eso se quema... Supuestamente... Se libera y se limpia el cuerpo... Y... La otra... Y no me recuerdo... Que fue lo que... Lo que ellos le sacaron... Le sacó a la señora... Y le sacó hasta un hijo... Que no estaba presente ahí... Le sacó todo esa... Todo eso... Esos males que tenía... Pero... Eso fue el relato de esa señora... Y me dice la señora... Que estaba a la palma mía... Que ella veía cuando ella... Estaba... Materializando... Que las cosas salían en el aire... Y ella las atrapaba... Los... Los entierros y todo eso... Tenía la habilidad de materializar... Los... Lo que era eso... Los maleficios y todo eso... Tenía esa habilidad... Yo no volví a ver a la señora... Por mucho tiempo... La señora... Este... Ya no la volví a ver... Pero la señora tenía esa habilidad... Dice que mucha gente... Llegaba para que ella la curara... Y ella se metía en trance... Y mucha gente pues... Le podía ayudar... Pero hay otras que no... Entonces... A unos le creían... Y a otras no... Porque... Hay... Hay entidades que son muy fuertes... Y hay cosas que uno... Los... Los sensitivos... Hay veces algunos... O no sé qué... Qué tan sensitiva era... Pero... Ella... Tal vez no lo podía sacar... O no los podía liberar... Porque... Ella no tenía conocimiento... Del bicho... O de los males que uno tiene... Pero de que existen los... Los... Los entierros... Y todo eso... Lo que se llaman... Este... Maleficios... Sí existe... Porque yo lo vi en ese momento... Cuando ella lo sacó... Y lo sacó... Y lo materializó... Ella tenía el poder... O tiene el poder... De materializar... Este... Esas cosas... Y quién sabe qué otras habilidades tiene... Pero yo nunca le pregunté... Nada más que ella me dijo a mí... Me dijo a mí... Usted puede ser igual que yo... Me dice a mí... Porque usted tiene esa habilidad... Yo le podría enseñar a usted... Hacerlo... Pero... Al desarrollar esas... Ella dice... Al desarrollar esas facultades... Pero como a mí nunca así... Como me ha interesado mucho... A... A tener poderes... O algo así... Entonces... No le puse mucho cuidado... Dice... Usted tiene la facultad... De poder hacer eso... Dice... Usted tiene mucha facultad... Me dice ella... Y... Le digo... Está bien... Pero... Nunca le dije a ella... Ah... Yo quiero que usted me enseñe a hacer eso... O hacer esa habilidad... Pero ella lo hacía... Dice que sí... Que ella sacaba... Las cosas en el aire... Y las atrapaba... Las atrapaba... No con las manos... Sino con... Con algo... Que no fuera... Que fuera material... Como sábanas... O algo así... Que volaba en el aire... Y se materializaba... Y ella las atrapaba... Que ella las vio cuando... Varias veces... Cuando ella lo hizo... Y varias veces... Le sacó cosas a... Pero a muchos lo podían sacar... Y a otros no... Entonces por eso no... No lo podía a ellas... Mucha gente no le creía... Y yo... Por el momento... Yo le creo a ella... Porque ella lo hizo... Esa es la información... Que... De los maleficios... Que le llaman... Que sí existen en realidad... Sí existen los maleficios... Y sí... Uno tiene que cortar con eso... Con maleficios... En realidad los maleficios... Con el vudú... Y todas esas cosas... Porque uno no sabe... Cuántos de esos seres... Que están... Que son amigos de uno... O son... Incluso hasta familiares... O personas que uno no conoce... O que están ahí cerca... Le tiene envidia a uno... O... O le quiere hacer un daño... Y se lo hace de esa forma... Más si la persona tiene conocimiento... Cómo hacerla... Eso se ve mucho en... Se ve mucho en otras partes... Pero yo sé que las brujas... Y todo eso... Eh... Lo hacen... Bueno... Aquí hay muchas brujas... En... Supuestamente en Orca Dolina... Que utiliza mucho eso... Si las brujas... Porque las brujas hacen muñecos... Yo tengo conocimiento de eso... Y hacen muñecos... Para hacer la forma de otra persona... Y... Si le pueden coger algo... Por ejemplo... De usted... O sea... Una ropa suya... Que le haya utilizado... Que tenga su energía... O... Un cabello... O algo... Que tiene su energía... Ellos pueden hacer el mal... Por medio de eso... Entonces... Sería muy bueno... Cortar con todo... El beneficio de brujas... Brujos... En... Hechiceros... Que se yo... O otras cosas... Que en realidad... Pues... Les puede ayudar en eso... Que... Que es un... Una información... Que tal vez muchos lo tienen... Y no lo dicen... Pues yo lo estoy diciendo... En este momento... Para que... Ustedes sepan... Pero si... Hay gente con esa habilidad... De... De sacar... Los que son entierros... Y todo eso... Inclusive... Ella dijo... Que había una persona... Que se estaba... Que se estaba enfermando... Que se le estaba pudriendo... Una parte del organismo... Y... Y ella se lo sacó... Porque... Le había hanchado... O una carne... Y... Y con una foto de la persona... Y le había echado... Este... Este... ¿Cómo se llama? Este... Tierra del cementerio... Entonces... Cada vez que se estaba pudriendo... La carne... Se pudría... O la parte del organismo... Que usted estaba enfermo... Se le estaba pudriendo... Hasta que ella se lo sacó... Y eso... Dice que eran las calenturas... Unas calenturas de la fiebre... Eh... Muy fuertes... Y ella... Le liberó eso... Le quitó... Y... Y... Y la curó... Y ella vio eso... Ah... Otra información... Cuando uno va a los lugares... Por ejemplo... A los cementerios... A los hospitales... A las cárceles... Yo no sé... Si las iglesias... Me imagino... Que tiene que protegerse uno... Con el azufre en los pies... Porque el azufre en los pies... También dice que en el astral... Lo que hace es como un fuego... Purificador... Que purifica todo el cuerpo... Y entonces... Este... Cuando uno va a esos lugares... Los cines... Los hospitales... En las cárceles... O lugares donde hay mucho... Me imagino... Muchos lugares... Que por ejemplo... Se me viene de mi mente... Como sé... Que... Donde hay muchos crímenes... O donde ha pasado un crimen... Tutulento... O... O por ejemplo... En los atentados... Que eso... Puede ser que ahí... Hay muchas larvas... Y muchas cosas negativas... Entonces la gente va... Y la gente... Se impregna de esas larvas... Entonces una manera de protegerse... Y de limpiarse... Cuando va a esos lugares... Para eso se utiliza... También este... El azufre en los... En los... Como tal... Como en los pies... Y entonces... Esta información... Pues... Se me ha quedado así como... 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 Como se llama... Como en el aire... Y entonces... Este... Como le digo yo... Cada vez me recuerdo más... Cuando sigo hablando... Me... Debo más información... Y más información... Bueno... Ya se río... Ya es bastante tarde... Entonces... Ya quiero llegar a la tertulia... Y... Porque aprendo... Y veo más... Y... Veo que yo no soy tan... Errada... Y el otro ve que no está tan... Errado... Unos ven unas cosas... Otros ven las cosas... Pero al final... Al cabo... Todos son similares... Y... Pueden... Ver el... Pueden cerrar... El... La pieza que faltaba... El rompecabezas... Esa es la información... Y esa es la despedida... Que... Ya bien quiero hacer... La idea de poner... Azufre en los zapatos... Es decir que... Yo a mí... Lo que... Yo tengo que conocer... Que el alcancur y el azufre... Que llevo... Una semana... Experimentando... De verdad... Yo noto... Lo despeje... Yo... Mi realidad... Sí... Que cada uno haga lo que le dé la gana... Cada uno que vaya probando como quiera... Pero... Realmente a mí... Además... Conociendo estas entidades... Si el demonio... Puso... O... Vinculó el azufre con él... Cuando tú quieres... Cuando tú quieres que alguien... No pruebe algo... Tienes que asustarlo... Si es que... Si es evidente... Hay un dicho... Cuando están peleando... Dicen... Ay... Aquí huele a puro azufre... Huele a azufre... ¿Recuerda? La gente dice eso... Claro... Pero lo... Porque lo han vinculado con el demonio... Pero realmente... Yo creo que la clave... Digamos... El mineral que más... Combate... O ahí... Ahorienta a estas entidades... Es el azufre... Sí... Pero me gusta... Me gusta la combinación con el alcanforo... Ah bueno... Sí... Realmente yo tenía ese... Esa... Esa información... Como yo le dije a usted... Que muchas cosas de la tertulia... No lo había dicho... Pues ya lo dije ya en este momento... Y yo tenía un poco de información sobre eso... Y me puse a investigar más... Y me recordaba de lo que había hecho... Me habían hecho... Hace muchos tiempos... Y entonces... Este... Yo lo seguí... Lo he seguido haciendo... De vez en cuando... He comenzado a hacer el azufre... Y de verdad... Este... Uno siente un gran cambio con el azufre... Y además... Voy a combinarlo con el alcanforo... Voy a ver... No encuentro el alcanforo aquí... Porque es un poco difícil en Estados Unidos... Y entonces... Pero por internet hoy en día se encuentra de todo... Ah bueno... Entonces sí... Entonces voy a buscarlo... O... Hay gente que va a Costa Rica... Y entonces voy a... Ver si me las traen de allá... De Costa Rica... Pero si no... Lo busco por internet... Buena... Buena información... Eso lo voy a hacer... Pues nada Marlene... Muchas gracias... Gracias por tu aportación... Tu exposición... Tu... Bueno... Por asomarte a esta ventana... Y aquí tienes tu ventana... Para cuando quieras... Gracias... Con gracias... Nos vemos a la próxima... Con gracias... O como quieras... Bueno... Nos vemos a la próxima... Gracias por participar... Por ser valiente... Decida... Y bueno... Y por compartir... Tu información... Y luego... Lo que yo digo siempre... Que cada uno... Elija... Lo que le convenga... Y ya está... Si es fácil... Nadie tiene que creer... Porque sí... Porque se lo diga a Pepe o Juan... Que lo experimente... Y que luego decida... Eso es lo que digo yo... Que experimenten... Por su propia cuenta... Que vea que le funciona... Que no le funciona... Entonces es muy importante... Porque yo le puedo dar información... Usted le puede dar información... Otro le puede dar información... Pero depende de uno... Hacerlo o no... Eso... Por eso lo que le era... De cara a la gana... Correspondiente... Corre y pon los dientes... Te correspondo... Y te muerdo la... 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 La mano... Ok... Bueno... Correspondiente... Pues te... Pues con el diente... ¿No? Se corresponde... Pues mordiendo... Sí... Uno a otro... Así no se han programado... No es una broma... Así que... Así no se han... No se han ido programando... De verdad... Sí... Es muy feo... Pero ya hay... La muerte nos muerde... Sí... Y nos va atrapando... Y... Y... Y subliminalmente... Nos afecta... Y no sabemos cómo... Pero nos va afectando... Y nos... Y... Y nos entra miedo... Nos entra miedo... Ahora ya no... No... Viene de que cuando yo... Este... Sentí la desconexión... Y conexión... Sergio... Mmm... No tengo miedo a la muerte... Porque... Es como... Es como... Si tuviera uno... Uno en la pared... Estuviera enchuflado... Y es como... Si les deschuflara... Deschuflara... O sea... Que quitaran totalmente ese enchufle... Y no siente nada... No siente dolor... Ni nada... Lo que siente es... Nada más... Es desconexión... Entonces... No es dolor... La muerte no es dolor... No es dolor... Es... Es nada más... Es una desconexión... Como el desconectar de la vida de aquí... Me imagino que es como el cordón... Ubilical... Recuerda que lo... Está conectado con la madre... Un cordón... Ubilical... Y cuando lo desconecta... Se desconecta de la madre... Así es... Y entonces... Esa desconexión... Entonces tenemos la conexión... Con la fuente o con la sal... Y cuando nos desconectan... Uno no siente dolor... Nada más... Lo que siente es desconexión... Y... Y se va... Pero se puede conectar... Si uno quiere... Yo lo hice... Yo no sé... No me pregunte usted cómo lo hice... Pero yo lo hice... Yo me salí del túnel... Y me conecté otra vez... Y me pertenece al otro lado... Simplemente seguro... Porque yo soy una rebelde... O... O no me dejo... No me dejo mandar... Aunque... No sé qué tanto porcentaje... Pero... En realidad... Este... Este... Lo hice... A muchos no lo han podido hacer... Pero... Otros digo... Yo lo hice... O otros lo pueden hacer... Yo no sé... Porque mucha gente no dicen todas las cosas... Hay unos que lo dicen... Hay otros que no lo dicen... Pues... En realidad no sé... Nada más de la información... Lo que yo puedo dar es la mía... Los demás... Pues cada uno tiene su información... Y... Por... Como yo le dije... Cada uno tenemos bits de información... Entonces es muy bueno que todos... Digamos... Lo que tenemos que decir... En la tertulia... Bueno... Muchas gracias de corazón... Y bueno... Unas... Unas palabras de despedida... Y ya nos vamos yendo... Bueno... Ya me he despedido varias veces... Pues ya me voy a despedir de última vez... Que sienta lo que suena en su corazón... Que recuerde... Que hay que hacer equilibrio... Recuerde esto... Lo vuelvo a poner otra vez... Recuerde que nos programan... Y nos dicen la televisión... Varias veces los productos que tenemos que comprar... ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos tenemos que hacer? Y yo en este momento... Lo estoy repitiendo otra vez... Somos poderosos... Y si somos poderosos... Somos criadores... Y si somos criadores... Podemos crear nuestra realidad... Y si queremos creer a Matrix... O queremos creer... Nuestra vida natimona... Todos juntos... Recuerde que todos juntos somos la fuerza... Y si estamos todos juntos en una misma idea... O algo... Nos seremos muy poderosos... Así que... Yo... Yo le digo eso... Que... Que lo podemos hacer... Pero... No depende solamente de mí... Sino depende de toda la mona... Así que... Es una idea... O una forma de pensar... Que yo en este momento... Le estoy retirando a ustedes... Y recuerden... Sentir... 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 Vayan a la naturaleza... Abracen un árbol... Estén descalzos en los pies... Si puede estar en el agua... Comuníquese con el agua... Porque es una fuente de emoción... Que es muy importante... El agua... Siéntela cuando la toca... Cuando la beben... Cuando están enfermos... Coja un árbol... Lo abraza... Se va a sentir mejor... Yo lo dije la otra vez... Y lo vuelvo a repetir otra vez... Utilicen las hierbas... Que es muy importante... Porque son los mejores aliados... Para nosotros... Nada más que tienen que saber... Cuántas doces... O cuáles hierbas son favorables... Para nosotros... Cuáles no... Mantenga plantas dentro de la casa... Que es muy importante... Yo las mantengo... Mucha gente no le gustan las plantas adentro... Pero las plantas... Es muy beneficiosa para nosotros... Así que yo utilizo varias plantas... Por ejemplo... Tengo la sábila... Que es muy importante tener la sábila... Porque la sábila hace algo... Que no hace otras plantas... Entonces... La sábila es buena tenerla... En el cuarto... En una pequeña sábila... O en la sala... En cualquier parte... Si la pueden tener... Pues téngala... Pero es una planta muy beneficiosa... Para nosotros... También la menta... Que es buenísima para los insectos... Y las cucarachas... Y todo eso... Que puede tener una platita de menta... Afuera... O lo que yo hago... Que echo un poco de... Un poco de agua... Y echo unas gotitas de menta... Y roceo... Roceo la casa... Con menta... Y huele muy delicioso... La menta del cuarto... Y todo eso... Y entonces... Ese olor es muy... Muy refrescante... Cuando... Me imagino que también soy un limpiador... Ayuda a limpiar algunas cosas... Que uno no sabe... Pero por ejemplo... De insectos... Dice que... Donde hay arañas... Donde hay... Por ejemplo... Ratones... O cucarachas... O algo así... Dice que ayuda mucho... Y la aurel también es muy buena... Las hojas de la aurel para las cucarachas... Y entonces... Pues... Hay muchos beneficios de las plantas... Así que ustedes... Nada más... Información... Información que es muy importante... Y lo que a ustedes les resuena... Hágalo... Y lo que no les resuena... Pues no lo hagan... Eso depende de ustedes... Ya uno no puede hacer nada... O... O ya uno le dice... Y lo aceptan... O no lo aceptan... Eso es... Es... Libre albedrío... Ustedes tienen libre albedrío... De hacer lo que a ustedes... Le den... La regalada... Gana... Pues ya está dicho todo... Sí... Muchas gracias Marlene... Y nos vemos a la próxima... Ok... Y ahora sí... Conmigo, conmiga... Ya nos vamos viendo... Esta tertulia... Yo encantado de... Gracias a... A Marlene... Por compartir... Por participar... Por aportar información... Por confirmar... Por todo... Por estar... Y bueno... Una alegría... Y sobre todo... Yo sigo recomendando... El... El alcanfor y el azufre... A nivel exógeno... Es decir... A nivel tópico... Sobre todo a nivel tópico... Y luego a nivel interno... Pues bueno... Con cuidado... Es decir... Que el azufre es muy potente... Hay que tener cuidado... Se recomienda en oligoelemento... Pero bueno... En internet está toda la información... Y que cada uno tiene suficiente conocimiento... Para saber qué tiene que hacer... Ok... Bueno... Saludar al chat... A Marion... Rosana... Anamar... Silvana... Jaime... Liliana... Noron... Ignacio... Juan... Armoni... Martín... Ceci... Erika... Paula... Claudia... Yeni... Torete... Fabián... Zifti... Rosana... Margarida... Ricardo... Liliana... Bueno... Hasta la próxima... Gracias por estar... Nos vemos en la próxima tertulia... Ya lo... Lo publico en el Face... Siempre con el máximo tiempo posible... Hay veces que es para allá... Pero bueno... Así es... Porque esto es improvisado... Pero sí que es una... Sí que eso es... Esto es verdad... Que es... Genuino... Y auténtico... Y eso es lo que a mí me gusta... ¿Ok? Sale la información del corazón... Cada uno aporta su información... Y luego... Como siempre se dice... Cada uno decide... Nos vemos a la próxima... Chao... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!